Hola, hola, ¿qué tal a todos mis amigos? Hola, 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 hola. Sean bienvenidos a esta gran transmisión entre el de... Hola, 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 hola. Y Río Negro Águilas. Y antes que empezar, por supuesto, muchas gracias. Hola, Juanli, ¿me escucha? Feliz cumpleaños a nuestro bello departamento del Tolima. Sí, lo escucho, ¿usted me escucha, me? El estado soberano del departamento del Tolima. Perra, 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 perra. Vamos a arrancar rápidamente, Gerardo. ¿Se escuchó? Con el himno nacional de la República de Colombia. Gabriela es una perra. Ay, qué pena, es un hombre. Que sea serio, hombre. Que sea serio, que... Estamos en vivo. Estamos en vivo. ¡Ponciencia! Periodista de... ¡Ponciencia! ¿Cómo se llama? ¡De Enfoque TV! Gracias a todos los que están en nuestra sintonía, ya estaremos presentando a nuestros compañeros, Juan José López y Juan Diego Salazar. Vamos rápidamente con el Bunde de Castilla, el centenario Bunde tolimense, los 163 años del estado soberano del departamento del Tolima, Gerardo. ¿Por qué no lo escuchó? ¿Por qué no lo escuchó a ellos? 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 Gracias a todos los que están en nuestra sintonía, a través de nuestras redes sociales, presentamos rápidamente a Juan Diego Salazar con la nómina titular del cuadro Deportes Tolima. ¡Juan Díaz, Juan Díaz! ¡Muy, pero muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a esta gran televisión! Juan ¿Me escucha? Alvis Adelante, tranquilo, yo lo escucho, Juan D Ahora sí, muchachos, yo los escucho Juan, ¿me escucha? ¿Salgo y entro? ¿Salgo y entro? Bueno, Juan D, mientras vuelve El emperador ¿Me puede regalar la nómina, por favor El Deporte Estolima? Sí, señor Juan Y a todos los oyentes de Planeta Vino Tinto en esta gran alianza Con entera testa La titula del cuadro Vino Tinto y Oro En la siguiente, Juan Camilo Chaverra En el arco, con el número 12 El lateral, por zona derecha Ley de Riascos, con el número 29 De los centrales, Marlon Torres con el 17 Y a su lado, Juan José Mera Con el número 5 Por la zona izquierda Jason Angulo, con el número 24 Cristian Trujillo será el capitán Con el número 6 A su lado, Ryan Rovira Que retorna luego de la fecha de sanción Con el número 80 Adelante, Kevin Pérez Por zona derecha En reemplazo a Jason Steven Lucumín Eduardo Sosa con el número 8 El de las ideas Junior Hernández con el número 20 Por zona izquierda En reemplazo a Alex Castro Y en punta Manuel Cortés Barre Con el número 9 Reemplazo de Brian Gil Varios cambios Varias novedades Especialmente en ataque Las que hizo David González En la tarde-noche El día de hoy, muchachos Así es Rápidamente, mi estimado Don JJ López Regáleme, por favor, la nómina titular Del cuadro Aquila Toradas Y ahorita marcamos el inicio del encuentro Sí, señor A esta hora de la noche José Contreras en el número 1 En el arco Víctor Moreno con el número 3 Dylan Lozano con la 26 Jason Quiñones con la 17 Javier Mena con la 32 Jan Pineda con la 16 Guillermo Celis Ex Deportes Tolima con el número 28 Jesús Rivas con la 22 Freddy Salazar con el número 20 Jorge Ramos también Ex Deportes Tolima con el número 21 Y Felipe Pardo con la número 71 Estemos ahí pendientes Que creo que salió la transmisión Con el nombre del capítulo de ayer Pero bueno ¡Estiven Camargo está! Listo para arrancar Señoras y señores Lleva el pito a la boca Va a señalarle que el terreno Dice Que se le monta el telón De los primeros 45 minutos De la fecha 16 para el cuadro De Puerta de Tolima Un beso y un abrazo al cielo Nanita Gracias por tanto Y a todos ustedes Mis queridos oyentes Que salen a sintonía A través de Planeta Vino Tinto Somos Planeta Vino Tinto A través del Facebook Live Y el YouTube Live Y por supuesto estamos en Play TV Tu canal y en Tera Teto Lima Gracias a todos Por los que nos dan la sintonía A través de nuestras redes sociales 24 segundos de la primera parte Atacar el cuadro de Águila Torada Recordemos Deportes Tolima Atacando de norte a sur Y de sur a norte Hará lo propio El cuadro de Águila Torada Valor primero al tiro de esquina Ojo Va mandando el centro Primero la tijereta Por parte del jugador de Águila Toradas Arranca con todo el conjunto Orado Levanta la cabeza Vino de Ilondo Sano Primero la presión Por parte de Felipe Pardo Va Pardo Tocando en el fondo Nuevamente la pelota Que viene quedando Víctor Moreno Levanta la cabeza Hacia el capitán de campo Guillermo Celis Celis que manda El pelotazo largo Ojo que cae por el otro sector Levanta la cabeza Vino de fuera hacia adentro Y en la mitad de la cancha Recupera la pelota En el deporte Tolima apenas En el primer cuarto Juan Di Sí señor Empezó Águila Las Doradas Con todo Pero ya Deporte Tolima Está encima Ataca al vino tinto Y oro Toca la pelota rápidamente Para Junior Hernández Hernández que está jugando Ahí como el solo por izquierda El balón que viene Que va a ver Cristian Trujillo Levanta la cabeza Eduardo Sosa Sosa que tiene el pase Excelente para Leite Riascos Llega a línea de fondo Manda al centro Ojo viene cruzado Venía Kevin Pérez La pelota nuevamente Para Junior Hernández Hernández que levanta la cabeza Vino de fuera hacia adentro Viene tocando el cartaginero Atrás muy atrás Para Eduardo Sosa Pégale Sosa Enganchado por el centro Junior Hernández va a hacer un golazo El calza del arco ¡Cóntelo! ¡Cóntelo conmigo! ¡Cóntelo conmigo! ¡Viva Sosa! ¡De divino tinto y oro! ¡Crinculación en velocidad Leite Riascos! Kevin Pérez atrás Para Eduardo Sosa Sosa con un pase Delicatesen Para Junior Hernández Controla y gira Sobre su eje La cruza de pierna surda Y la pelota al fondo Si te viene A Cristino Centurión Si te viene El Pony Maturana si te habías guardado el Kuki López te diría Junior Hernández que golazo te mandaste mi hermano zurdazo para darle alegría a mi pueblo tolimense en sus 163 años de historia comenta Juan Diego Salazar como siempre en Planeta Vino Tinto entera de Tolima y Play TV tu canal si señor primer gol tempranero acá del cuadro Vino Tinto de Oro del cuadro Deportes Tolima cuando el que había empezado mejor Juan y compañeros era el conjunto de águilas doradas con un tiro de esquina rápida reacción del conjunto de la ciudad de Bagué que nace por zona derecha nace por el mismo Junior Hernández que mete un centro no alcanza a conectar ahí Cortés Barreiro le cae el rebote por el costado contrario por el costado izquierdo a Eduardo Sosa que mete un gran centro rastrero y Junior Hernández como tremendo goleador llega a definir como un gran para poner el uno por cero Juan una cosa que se me ha olvidado decirles antes de el inicio del partido Juan bastante maltratada y maltratado el gramado del estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Bagué desconociendo aún las razones Juan sería bueno averiguar el tema mi estimado pero bueno rápidamente vamos con Juan J. Gota López y el dato nombre de la pelanga piqueteadero y algo más la esquina con más sabor de la capital musical de América sí señor vamos con el dato del número 20 del Deportes Tolima exactamente el jugador Junior Alexis Hernández nació en Orito Putumayo un 5 de abril del año 1999 llega a su partido número 166 con la camiseta del Deportes Tolima también llega a su gol número 10 ojo gol número 10 con la camiseta del Deportes Tolima este lateral por el sector izquierdo que juega para el equipo ya empieza entonces a sumar doble dígito es decir creo que un gol por cada 16 partidos ¿no JJ? sí señor exactamente por su suma que llega a 166 goles y aquí vemos una novedad Juan rápidamente le dicen a un jugador del Deportes Tolima vení vení que te pinto de amarilla rápidamente mi estimado Juan Diego Salazar ya le confirmó la amarilla a Emperador mientras tanto don J. Gota López su comentario en estos primeros 5 minutos de la primera parte entretenido partido dos llegadas de gol una de ellas ahí intervino la defensa del Deportes Tolima y por lo pronto el jugador recordemos Junior Hernández tiene ganando al Deportes Tolima un gol por cero en los 163 años de celebración del estado soberano del Departamento del Tolima don JJ López sí señor ya lo decía usted 5 minutos aquí vemos que se prepara un cambio fuerte choque entre Brian Rovira y un jugador de Águilas Doradas que ambos jugadores quedan tendidos sobre todo el de Águilas Doradas Brian Rovira que sufrió un golpe en su pecho le han continuado al partido bueno mientras vuelve Juan Diego a transmisión tarjeta amarilla para el número 80 del Deportes Tolima el jugador Brian Rovira mediocampista del equipo Juan muy buena actuación a pesar de que Águilas fue el que entró con toda en el primer minuto prácticamente los 24 segundos encuentra un tiro de esquina Deportes Tolima supo cómo darle este manejo y lo vemos ganando parcialmente a esta hora 5 minutos del encuentro se cae más que el precio del dólar Juan Diego Salazar 6-0-2 de la primera parte un abrazo para el gran Sebastián Rubio que siempre está en la sintonía a través de nuestras redes sociales y a un gran amigo incondicional Luis Eduardo Villarreal Rojas me lo encontré el día de hoy tuvo la posibilidad de charlar y por supuesto hablar de muchas cosas especialmente del fútbol balón en juego Jason Angulo viene despejando de pierna derecha por lo alto viene el cierre por parte de Felipe Pardo aguanta Felipe Pardo tocando la pelota viene de fuera hacia adentro Oco viene para el jugador creo que era Jan Pineda va corriendo en el fondo Ley de Riasco de buen partido Manuel Barrero Barreiro que levanta la cabeza el pase perfecto para Junior Hernández pica Junior espera en el área Ley de Riasco Oco viene mandando el centro pero el recorre por parte de Dylan Lozano Junior Hernández que está furioso llega de fuera hacia adentro Eduardo Sosa que gira sobre su eje toca la pelota de pierna sur de atrás para Brian Rovira Rovira que va de afuera hacia adentro viene Juan José Mera Mera que levanta la cabeza viene Ley de Riasco espasa de profundidad va corriendo rápidamente Kevin Pérez nuevamente de afuera hacia adentro Ley de Riasco que entra del área puede pegarle viene el remate al arco señoras y señores José Contreras que dice presente Juan Dí como veas abogada de peligro para el cuadro vino tinto y oro adelante JJ bueno Juan muy buena muy buena redacción por parte de Ley de Riasco al intentar acercarse al arco de águilas doradas sobre todo con ese remate porque estaba realizando la tabla Juan justamente Tolima llega a los mismos puntos Atlético Bucaramanga 32 unidades ya ha clasificado totalmente el equipo de la ciudad de Ibagué aquí la diferencia de gol es donde marca Bucaramanga llega a 13 unidades en diferencia de gol mientras que el deporte de Tolima a 12 en este partido tiene que golear justamente para poder alcanzar el liderato recordemos que Bucaramanga venía de golear al Deportivo Cali perdón de ganar al Deportivo Cali 2 a 1 y en uno de estos partidos Juan Dú usted me recordará hubo una goleada así 4 a 0 la equidad y eso es lo que le aumenta en la diferencia del gol al cuadro de la ciudad de Bucaramanga 4 a 0 contra equidad sí señor pendiente JJ y Gerardo también cuando ingresa Juan Diego Salazar sale en el fondo toca en el primer cuarto del Deportivo Solima Marlon Torres el de Suan Atlántico haciendo el cambio de habitación manualmente para Jason Angulo el caleño tocando para Aldeagua vaya al cauca Cristian Trujillo el canterano capitón de campo levanta la cabeza viene Eduardo Sosa el 8 a la espalda excelente el cambio de frente está clarito hoy Eduardo Sosa Jason Angulo el paso para Junior Hernández se junta en el 1 a 2 viene el cierre por parte de Alan Lozano y el balón que se va rápidamente al saque lateral 8 a 30 la primera parte 1 a 0 lo gana Vinotinto de manera tempranera viene de afuera hacia adentro Marlon Torres tocando la pelota de afuera hacia adentro Eduardo Sosa atrás para Brian Rovira Rovira que viene tocando la pelota que viene de afuera hacia adentro nuevamente desde la bomba central intenta repartir el juego el Vinotinto va Juan José Mera excelente el cambio de frente se tomaba confianza para Junior Hernández de canterano a canterano y a los 8 a 50 la primera parte otro dato pijaba nombre de la pelanga piqueteadero y algo más la esquina con más sabor de la capital musical de América Don J.J. López si señor este es el partido número 32 perdón 33 si no estoy mal entre Deportes Colima y el cuadro de Águilas Doradas Juan un equipo que no lleva mucho tiempo en primera edición perdón 32 partidos jugados hasta el momento 9 victorias por ambos equipos y 3 empates en total así es ok viene atacando John Freddy Salazar sector de Norotero de Cuno Occidental viene mandando al centro primer recorte por parte de la saga del Deportes Colima Kevin Pérez Brian Rovira nuevamente Kevin Pérez levanta la cabeza Jason Angulo tiene que volver a su sector viene Eduardo Sosa corriendo la pelota de afuera hacia adentro primero el cierre y ojo que le zafan el guayo a Eduardo Sosa detalle curioso falta la mitad de la cancha cerca de la humo central para el Deportes Solima 9.45 la primera parte 1 a 0 gana el vino tinto y ahora el equipo del país JJ si señor fuerte entrada ya lo decía usted se le zafaba el guayo al venezolano a la orden del Deportes Solima el número 8 del cuadro vino tinto y oro entra bastante fuerte y aquí vemos al profe Henry Rojas desde el palco en el sector de Occidental dando por teléfono ahí recordemos que el cuerpo técnico del profe David González y el videoanalista siempre están hablando Juan por eso siempre tienen un intercomunicador también vemos a Julián Quiñones y Anderson Angulo los vemos ahí en el palco justamente y lo que le decía del intercomunicador se comunican mucho con su con su videoanalista y también el señor Jason Guzmán ahí justamente al lado estaba el videoanalista del Deportes Solima viendo cuáles son las jugadas y los momentos exactos para los cambios del profe y qué debe hacer durante este partido John Soli se llama recordemos el videoanalista estuvo un tiempo en Deportivo Cali también en Cortulua y en las selecciones Colombia sub 17 y sub 20 excelente Juan José Mera que distinguido sale en el fondo para Marlon Torres levanta la cabeza intenta mandar el pase de pierna derecha atrás para Jason Angulo viene Angulo ojo al recorte con Brian Rovira Rovira reparte el juego en la mitad de la cancha viene saliendo en el fondo viene Juan José Mera tocando de pierna derecha va Juan Camilo Chaverra Chaverra que levanta la cabeza sale en el fondo con Jason Angulo viene Brian Rovira excelente recorte ese es el Rovira que conocemos va Rovira excelente cambio de frente el pelotazo primero el recorte por parte de Hilo Lozano va el balón que le corresponde Eduardo Sosa 11 a 17 sector de oriental lleva la pelota al Deportivo Solima va de afuera hacia adentro toca intenta nuevamente con Brian Rovira Rovira que va Cristian Trujillo nuevamente Brian Rovira Rovira que cruza la línea divisoria la pelota que sigue rodando por el gramado sagrado del presidente Murillo Toro excelente cambio de frente viene para Leite Riasco baja la pelota sin ningún control le baja la pelota de fuera hacia adentro Kevin Pérez Leite Riasco se junta a la triangulación va nuevamente el pase de fútbol playa Kevin Pérez es un buen individual levanta la cabeza viene para Manuel Barreiro el recorte en el fondo por parte de Víctor Monero y sigue el banando pases jugadas de juego distinguido alpino tinto y ahora mientras salió aquí con qué taconazo a lo Alessandro en esta nuestro amigo Juan José Mera mi estimado Cotacota López si señor Juan ya lo decía usted muy distinguidos esos pases por parte del señor Leite Riasco Kevin Pérez y también Manuel Barreiro en punta se ve muy bien que se conocen estos jugadores esas triangulaciones esas conexiones la sinergia que cargan estos jugadores Juan es algo que hemos dejado de ver en el deporte de Tolima y es lo que le está haciendo falta que esos jugadores se conectaran mucho más que se encontrarán cómodos haciendo pases y lo están demostrando justamente en estas jugadas viene el recorte de guarda de Juan Camilo Cháverra corrí en largo ahí Felipe Pardo muy bien el Puma organizando en el fondo atento Don Cotacota que en un momento estaremos saludando a la gente en nuestras redes sociales ojo al error en el fondo que cometía el Tolima veíamos ahí el pase que le metían a Felipe Pardo menos mal recordó sin ningún problema Juan Camilo Cháverra adelante Cotacota los saludos en el Facebook Live sí señor a esta hora 6 y 18 de la noche traemos los saludos desde el Facebook Live de Planeta y no tinto Germán Cacay dice hoy pierde el deporte de Tolima hoy pierde el deporte de Tolima ojo ahí Juan con la pelota para Junior se cancha fuera hacia adentro va atacando Tolima Eduardo Sosa y el segundo Sosa que levanta la cabeza viene el remate intentaba hacer un golazo muy bien la definición del venezolano el servicio del deporte es Tolima se salvó el conjunto Río Negro Águilas en el arco sur JJ López sí señor y por aquí Rosy Urbina nos dice buenas tardes un saludo desde Cali suerte mi no tinto que hoy ganamos y Juan el trabajo que está haciendo Eduardo Sosa en los partidos que ha sido titular está viniendo de menos a más de a poco marca la diferencia y eso tiene que ser especialmente en un cuerpo técnico en un jugador que está en el extranjero entonces perdón que es extranjero ya estaremos saludando a la gente que está en el envío a través de nuestras redes sociales gracias a todos los que están en nuestra sintonía a través del YouTube Live de Planeta Vinotinto y por supuesto los que se conectan a través del Facebook Live es muy importante su sintonía viene Kevin Pérez levanta la cabeza el pase de pie la surta atrás para Brian Rovira Rovira que cubre la espalda del Leider Riasco la falta sobre el jugador de Cartagenero al servicio del Vinotinto y Oro veremos qué pasa vamos a ver qué maneja ahí el fondo del cuadro del Vinotinto y Oro señoras y señores nuevamente el cierre por parte de Cristian Trujillo Trujillo que va de fuera hacia adentro viene tocando en el fondo y el balón para Marlon Torres permítame saludos a la gente del YouTube Live desde Fuenlabrada Madrid, España nos saluda Juan Sebastián Rubio un abrazo para él Buenal Charri como siempre desde Dos Quebradas Rizaralda y por supuesto un abrazo para Lufani Atardecer que dice feliz tarde emperador y compañeros viene Barreiro ojo viene matando a la peluta primero el cierre en el fondo le corresponde ahí al jugador de Águila Dorada será Jesús Rivas primero la falta de capitán de campo Cristian Trujillo que lo veo muy que los vemos muy aplomado con la cintilla de capitán en este partido JJ López claro Juan se le nota bastante no le pesa no le pesa a Cristian Trujillo cargar esta cintilla de capitán del equipo es muy importante que un jugador que es canterano sienta los colores del equipo justamente que sienta que no le pesa poder hacer un papel tan importante como lo es un capitán del terreno de juego y además de eso que haga el papel de capitán que se comunique que dé indicaciones que mueva el equipo todo eso es lo importante y todo eso es lo que implica llevar esa cintilla así es ya veremos aquí con Juan Diego que está ahí haciendo trabajo de campo en el estadio presidente Murillo Toro lo mandamos a averiguar el porqué de la gramilla señoras y señores es tiempo para que aparte su cancha de fútbol 5 de fútbol 7 tenía que a continuación con la 97 cancha cintilla nos vamos con el tiempo de juego señoras y señores 1541 1541 de la primera parte y el marcador que me indica y el marcador que me indica nombre de tapicería Molina lo mejor en tapizados de cuero y bilicuero para su vehículo lo las atiende Freddy Molina Soler al 315 436 75 54 Whatsapp en la señal envío de Play TV tu canal entérate Tolima y Planeta Vino Tinto uno lo gana el deporte es Tolima mi vino tinto y oro tu Tolima no es tu Tolima el alma 163 años de grandeza y historia frente a Águilas Doradas que tiene cero cero en el marcador como siempre el comentario de Don JJ López el bombardero que está al servicio de Planeta Vino Tinto si Juan se le ve tranquilo al profe A Ed González 16 minutos del primer tiempo Águilas Doradas con un poco de posición de balón ya le hacía falta tener el balón justamente al cuadro visitante porque Deporte de Tolima mantiene esa presión alta esa presión hacia el terreno hacia la mitad del terreno del juego no dejaba que Águilas pasara de esa transición de su zona defensiva a la zona del Deporte de Tolima igualmente está muy bien parada la defensa también del Deporte de Tolima para que no haga justamente ese trabajo ofensivo Águilas Doradas que es el que está cayendo en el marcador y es el que está necesitando también resultados Águilas Doradas que se encuentra en el puesto número 13 que en algún momento tuvo la oportunidad o tiene alguna oportunidad de clasificarse ganando este partido y ver cuáles son las matemáticas que tiene que hacer para lo que es la fecha 20 venía el pase en cortada por parte de Brian Rovira sobre Kevin Pérez aprovechemos ahí con el informe de Juan Diego Salazar del estadio presidente Manuel Murillo Toro Juan Di bueno Juan y compañeros muchachos algunos problemas técnicos ya volvemos acá del estadio presidente Manuel Murillo Toro 17 minutos casi 18 ya Tolima que tiene dominado el partido lo juega cómodamente el equipo de Adi González donde un conjunto Águilas Doradas que no le hace daño muy buena la variante le salió al profe por ahora le está saliendo la de Junior Hernández jugando como extremo por zona izquierda se ha perfilado también por los dos perfiles cambia constantemente con Kevin Pérez y esa es una variante interesante que le está aportando bastante al ataque del conjunto vino tinto y oro compañeros Juan Di es que el tema es que en estos partidos 18-07 mientras transporta la pelota Águilas hay que probar variantes por eso es necesario rotar al equipo ya vamos con Juan Diego maneja la pelota nuevamente el cuadro Deporte Solima balón que se va rápidamente al saque lateral vemos ahí en pantalla José Luis García a José Luis García recordemos de Tain Terino de Águilas Doradas vale y de Riascos el saque lateral atrás para Juan José Mera de López de Micay a Cali y de Cali a Cartagena con Juan Camilo Chaverra recorremos ahí el Mapamundi de Colombia para describir a los jugadores del Deporte Solima toca la pelota a la mitad de la cancha para el de Agua vaya el caos que es Cristian Trujillo levanta la cabeza para el de López de Micay que es Ley de Riascos el 29 de la espalda de Canterano a Canterano toca atrás para Brian Rovira Rovira al de Bosconi a Cesar de afuera hacia adentro va a hacer el pase de pierna zurda lo pone a correr y lo compromete ahí a Juan José Mera la presión en alto por parte de Águilas Mera que no se complica la tira a cualquier parte primero el cierre por parte de Javier Mena va nuevamente el cierre de la saga del Deporte Solima sale en el fondo Mera el balón que le viene quedando a Ley de Riascos pita en una falta previa 19-13 la primera parte 1-0 gana el vino tinto y ahora Juan Diego Salazar bueno Juan compañero no sé si vieron la jugada anterior donde bueno se le quedaba ahí el botina a Brian Rovira y Felipe Pardo va y se lo tira se lo tiró al banco de su equipo de Águilas Doradas cojo la molestia de Rovira y se reía a Felipe Pardo no sé si vieron la acción estos están picados desde los clásicos entre Medellín y Nacional JJ bueno no pudimos observar bien la acción que comentaba Juan Diego la verdad Wynn en el canal de Logo Naranja no la mostró completa pero sí se veía como ese rifirrafe que puede traer Brian Rovira con Pipe Pardo así es igual Felipe Pardo se juega un partido aparte con el Tolima ese es de los jugadores que siempre nos marca esperemos que el día de hoy no sea eso viene saliendo en el fondo Guillermo Celis el balón para Javier Mena el canterano el servicio de Águilas Doradas primero el pelotazo en largo la cobertura por parte del caleño de Juan José Mera viene Mera no se complica en el fondo rebota la pelota inteligentemente y el balón que se va primero al fuera lugar que marca el asistente 2 Javier Mota del departamento de Cundinamarca Juan Dí sí señor claro fuera de lugar en contra de Águilas Doradas a la altura del minuto 20 con 24 ahí pillaban a este jugador del conjunto de Águilas a Jorge Luis Ramos es de Portes Tolima precisamente el delantero número 9 bueno marcado con el 21 pero que hace 9 en el conjunto Paisa ha despertado un poco hay que decirlo Águilas Doradas Tolima entró un poco en esa zona de confort porque esperemos que vuelva a ir al frente a ver si puede aumentar la diferencia así es sale en el fondo Marlon Torres ya estaremos saludando a la gente a través de nuestras redes sociales con JJ López viene Marlon Torres el pase en largo la pelota para Manuel Barreiro muy bien de pivote el balón para Ley de Riasco le pica nuevamente Kevin Pérez y por el otro sector está esperando Junior Hernández va la pelota para Cristian Trujillo Trujillo que levanta la cabeza Kevin Pérez Trujillo jugando como un alero por derecha Trujillo mandando el centro perfecto viene Manuel Barreiro y el doblete de Junior el remate al arco Contreras espectacular y el balón que se va al tiro de esquina Gerardo Gaitán si señores segundo del compromiso primero para Deportes Tolima gran jugada colectiva gran jugada en ataque por zona derecha centro que mete Kevin Pérez no le queda perdón que mete Trujillo no le se le pasó a Barreiro y le quedó solo solo a Junior Hernández creo que debió haber definido de primera pero bueno prefirió pararla mirar a ver un mejor ángulo y bueno pero se le anticipó muy bien el portero Águilas Doradas José Contreras el venezolano y ahora tiro de esquina para el Deportes Solima gran chance de gol para el conjunto de David González tendremos que mirar JJ López en el registro cuando fue la última vez que el Deportes Solima alineó cuatro o más canteranos en su nómina recordemos Mera Trujillo Hernández y Ley de Riasco son los canteranos ahí para mencionar sigue las acciones 22-24 en la primera parte adelante Jota el último partido fue el pasado en la ciudad de Tunja contra Boyacachicó el 1-1 ¿Cuántos canteranos ese día? Ya le confirmé el dato pero sí más de cuatro canteranos estuvieron es más salieron titulares en el Deportes de Tolima va atacando va atacando la pelota señoras y señores va y viene vino tintero desde el sector de sur oriental va a corrar Eduardo Sosa de buen partido va a levantar el esférico toca la pelota en corto para Kevin Pérez segunda jugada viene el centro para Juan José Mera primero el cierre en el fondo por parte de Javier Mena la cobertura que venía por Jason Quiñones y el balón que se va rápidamente al sector lateral será reposición de costado para Águilas Doradas ya los estaremos saludando a través de nuestras redes sociales viene salir en el fondo Javier Mena el 32 de la espalda 23-12 de la primera parte lo gana el Deporte Solima un gol por cero Jason Quiñones en el despeje en largo va la pelota para Juan José Mera viene nuevamente para Marlon Torres Torres que va de afuera hacia adentro viene Juan Camilo Chaverra Chaverra en el despeje largo la pelota no mete para Ley de Riasco Riasco que va Brian Rovira no mete Kevin Pérez primero el cierre y la falta sobre el canterón el jugador de Minotinto y ahora por parte de Jesús Rivas mi estimado Juan Diego Salazar señor falta sobre el canterano del cuadro Vinotinto y Oro del Deporte Tolima y bueno y precisamente Jesús Rivas el número 22 se gana la tarjeta amarilla por esa acción y sobre Ley de Riasco sobre el número 29 y bueno pues Jesús Rivas el número 22 en el cuadro Deporte Tolima en el cuadro perdón de Aguilas Doradas primero amonestado en el conjunto paisa segundo del partido recordemos ya tenía el señor Rovira rápidamente Don JJ López si es tan amable el dato pijó a nombre de la pelanga piquetadero y algo más y luego ambos con saluditos en el envío recordemos la tarjeta amarilla para Jesús Rivas de Aguilas Doradas bueno Juan última de estos Deportes Tolima alineó canteranos fue justamente el partido que le decía Riascos Juan José Mera Cristian Trujillo también alcanzó a jugar William Davila que está en nomina de convocados el señor Jainer Fuentes alcanzaron a jugar ese partido entonces cinco cinco canteranos durante ese partido en la ciudad de Tunja Juan o sea que también arrancaron cuatro ¿no? cuatro en cancha no arrancaron tres tres arrancan en cancha muy bien ya estaremos con los compañeros veinticinco cero cinco la primera parte recordemos entonces las tarjetas amarillas Juan Diego Salazar usted del presidente Murillo Toro cómo va el acumulado de cartones amarillos bueno señor corrijo Juan la amarilla para Águilas Doradas no fue para Jesús Rivas fue para Jorge Ramos que tiene tarjeta amarilla en el conjunto paisa y en el deporte de Solima Brian Rovira gracias como siempre Juan Diego y cuéntenos de paso cómo está el ambiente allá en el presidente Murillo Toro bueno Juan gran ambiente en el estadio Murillo Toro yo creo que llegaron viendo así a ojo cerrado por ahí unas siete mil ocho mil personas pensé que iba a haber menos por el tema del rival el tema del horario viernes pero pero creo que aceptable tirando a buena la asistencia el día de hoy así es de a poco va mejorando el tema recordemos de la asistencia promedio del estadio presidente Murillo Toro salda en el fondo Jason Quiñones 17 a la espalda está muy cerca de él el señor Guillermo Celis está el colegiado del encuentro Steven Camargo en pantalla señoras y señores 26-21 de la primera parte 1-0 lo gana el Minotinto y oro recordemos anotación tempranera de Junior Hernández sale en el fondo Guillermo Celis va tocando la pelota nuevamente para Jesús Rivas Rivas que va de fuera hacia adentro el todocampista que tiene aquí las doradas el seto que va para Jorge Ramos mira nada más de Pepe Pardo gol de Águilas Doradas gol de Águilas Doradas y como para no perder la costumbre nos terminó notando Felipe Pardo señorazo señoras y señores uno tiene Deportes Tolima uno Águilas Doradas comenta Jota Jota López como siempre en Planeta hoy no Tinto Play TV tu canal y enterote Tolima sí señor sí señor Pipe Pardo que se quedaba justamente sin marca y encuentra el choque del balón y un zurda perdón sí con la pierna derecha da un riflonazo al palo del brazo izquierdo de Juan Camilo Chaverra pegan el palo entre el arco del Deportes Tolima y como ya lo decía usted como siempre Pipe Pardo nos anota jugar pasa el balón entre las piernas de Marlón Torres pero el problema está en la defensa del Deportes Tolima Pipe Pardo que es un jugador que sabe pegarle media distancia que es canchero que se mueve muy bien en el área está sin marca encuentra un balón en rebote y es donde nace el riflonazo al arco del Deportes Tolima entonces ¿dónde está la marca de la defensa del Deportes Tolima? al área viene el remate señoras y señores y en una andanada de ataques el conjunto de Águilas Doradas por poco se pone 2 a 1 arriba Don Jota Cota López y vuelve y lo intenta Juan vuelve y intenta otra vez el cuadro de Águilas Doradas el cuadro visitante llevarse el partido como les estaba comentando está buscando los puntos otra vez Pipe Pardo caía en el piso y el remate se iba por encima del arco creo que es Jorge Ramos el que le pega el balón el ex Deportes Tolima que pasa por encima dormida la defensa Juan la verdad después de llevarse casi todo el primer tiempo la victoria tempranera se empezó a dormir la defensa del Deportes Tolima un abrazo un abrazo para Lufán y Atardecer que sigue interactuando en el en vivo también para José Cacau nos saluda desde Brasil dice gana Tolima 3 a 1 saludos muchachos Lufán y Atardecer que nos dice vamos Tolima vamos por más vamos quedamos minutito y ahora y bien por los canteranos como recibió ese gol David González mi estimado Juan Diego Salazar después de esta viene el balón para Kevin Pérez va viene afuera hacia adentro intenta manejar el caño primero el cierre por parte de Guillermo Celis y el balón que se va rápidamente al saque lateral ataca al Deportes Solima era el zorrillo Kevin Pérez va para la mamba negra Ley de Riascos va con todo el vino tinto y oro saque lateral desde el sector del sur occidental suelan las máquinas de fondo va rápidamente 29-15 la primera parte 1-1 entre Deportes Solima y Aquila Toradas viene Kevin Pérez cierra en el fondo va la pelota nuevante por parte del jugador Jesús Rivas nuevamente el balón al saque lateral ya manejando señoras y señores nuevamente conjunto de Ley de Riascos y cuando quiera Gerardo puede quitar la animación de gol Eduardo Sosa viene de fuera hacia adentro primero el cierre por parte de Águilas Doradas y la falta sobre Tapetico Sosa por el sector de Occidental con sur mi estimado Juan Digo Salazar bueno reacción al cuadro Deportes Solima ante su pregunta sí bastante molesto estaba el profe David González incluso acá que tenemos retorno de la imagen de televisión lo vimos bastante molesto porque después del gol de Águilas se estaba animando el conjunto paisa era el que tenía el balón y estaba jugando en territorio propio ahora vuelve y se desperta el conjunto de la ciudad Digo que ya estamos consultando el tema de la gramilla porque se me hace atípico el tema del color jugada preparada para Pinotinto Hiro viene Cristian Trujillo toca atrás nuevamente para Jason Angulo Angulo que va excelente en el cambio de frente lo pone a correr Junior Hernández va Junior y viene de afuera hacia adentro la pelota que rebota y el balón que se va nuevamente al saque de portería señoras y señores es tiempo para que parte su cancha de fútbol 5 de fútbol 7 tenía que Gerardo Gaitán compañeros a nombre de la 97 cancha estratégica nos vamos con el tiempo de juego señoras y señores 30-43 30-43 de la primera parte y el marcador que me indica a nombre de Capicería Molina lo mejor en cuero y tiene el cuero para su vehículo tapizado de lujo con Freddy Molina Solera al 315 436 75 54 Whatsapp señoras y señores marco de la fecha 16 del fútbol profesional colombiano en el estadio presidente Manuel Murillo Toro uno tiene el deporte Solimo uno aquí la Toradas comenta como siempre Juan Diego Salazar al pie de la jugada en Planeta Minotinto si señor después del minuto 30 reacción al cuadro de Puerto Solima vuelve a tomar la batuta vuelve a tener el balón a tratar de jugar en territorio de Águilas Doradas aunque se repliega muy bien el conjunto antioqueño que ha aprovechado los espacios especialmente cuando cuando contragolpea algunos errores defensivos del cuadro de Puerto Solima que lo aprovechó por ahora el hombre de experiencia Felipe Pardo en una gran combinación con Jorge Luis Ramos es de Puerto Solima pero bueno trata de intentar lo de Puerto Solima el vino tinto y oro que también trata de llevar su juego conduciendo por su eje principal que es por lo menos Eduardo Sosa que coincido con usted emperador por ahora lo está haciendo bien JJ López que tal el rendimiento de los más jugadores no solamente Eduardo Sosa que hasta ahora junto con Junior Hernández son las figuras de la cancha justamente iba a comentarle eso emperador yo quería comentar el trabajo que está haciendo el señor Junior Hernández como extremo lo hace muy bien esa versatilidad que tiene este jugador no solamente defensivo sino también a la hora de atacar Ley de Riascos que también ha hecho un muy buen trabajo por el sector derecho son los jugadores a resaltar hasta ahora Eduardo Sosa Junior Hernández y Ley de Riascos Pardo se les está moviendo por todo el frente de ataque y no lo han podido controlar viene John Freddy Salazar toca el balón atrás para Jesús Rivas 90 de Felipe Pardo el balón para John Freddy Salazar viene el Pereira no remataba al arco venía a cubrir la pelota ahí Juan Camilo Chaverra saldrá entonces desde el arco norte para el conjunto Deportes de Lima va nuevamente Juan Camilo Chaverra Chaverra que va de fuera hacia adentro señoras y señores sigue manejando la pelota el cuadro Deportes de Lima desde la portería norte 33-06 viene manejando de afuera hacia adentro Marlon Torres ya la jugada la tiene en clara Marlon el pelotazo en largo ahí para romper la línea de presión viene Eduardo Sosa Sosa que va de afuera hacia adentro no encuentra la pelota viene Junior Hernández va Junior el balón para Eduardo Sosa intenta buscar ahí el resquicio con Jason Angulo Brian Rovira sale limpio el Deportes de Lima primero el cierre por parte de Guillermo Celis el balón al saque lateral 33-30 Gerardo cuando quiera que suene la música de Mi Minotinto Lloro empata 1-1 y hay que meterle perrín que la transmisión vamos que vamos Mi Minotinto Lloro Kevin Pérez y nuevamente el cambio de orientación viene el cierre por parte del jugador Javier Mena Mena que va de afuera hacia adentro primero de la cuartona al fondo Giancarlo Pineda Pineda que va el cambio de orientación rápidamente para Freddy Salazar Salazar que se vino a tirar aquí por el sector torintal levanta la cabeza viene el pelotazo largo ojo que va Felipe Pardo el 71 por el otro sector baja la pelota Felipe puede enganchar de fuera hacia adentro Pineda en fuera de lugar Pineda en Juan José Mera excelente en el cierre ojo a la pelota le queda ahí el jugador de Águilas era Jorge Luis Ramos y el balón que se va al tiro de esquina Cota Cota López si señor tercer tiro de esquina del partido segundo para Águilas y aquí es la misma situación Juan un jugador de experiencia como Pipe Pardo no se le puede dejar sin marca discutible esa jugada donde baja el balón para mí pegan en su brazo pero eso es lo que voy Juan muy difícil la tarea de no cubrir a Pipe Pardo que un jugador mañoso canchero que haga este tipo de jugadas la defensa del Tolima está dormida a la hora de marcar viene el centro al área por parte de Jesús Rivas pasa la pelota como gaviota peregrina viene en el fondo levanta la cabeza era el jugador se trata de Giancarlo Pineda Pineda sale en el fondo con Marlon Torres Torres que va Juan José Mera rechaza para el deporte de Soliva lo pone a correr a Manuel Barreiro va al cierre por parte de Guillermo Celis que está jugando como cabeza de área sale en el fondo va la pelota rápidamente para José Contreras el venezolano tirando el balón en largo la pelota que sigue por los aires de la capital musical de América llega al fondo con Juan Camilo Chaverra fuera el lugar Pitobo recordemos Javier Mota de Cundinamarca el asistente oriental sigue manejando la posición el pinotinto y oro va la pelota viene de afuera hacia adentro levanta la cabeza Juan José Mera Mera por el otro sector rápidamente para Junior Rández Rández que va levanta la cabeza viene de afuera hacia adentro es Jason Angulo va Angulo el caleño tocando la pelota para Eduardo Sosa y el tapetico engancha nuevamente con Jason Angulo Angulo que le pone correr a Barreiro Barreiro que puede girar viene de afuera hacia adentro Barreiro que llega a la línea de fondo intenta buscar la pena máxima señoras y señores y si pena máxima para el conjunto vino Tinto y oro comente lo sé Juan D señor penal claro penal claro sobre Manuel Barreiro cuando ya entraba al área se disponía a hacer un pase o a rematar yo creo que más bien el pase lo termina derribando el defensa de Águilas Doradas y el árbitro estaba muy cerca no debo empitar el penal y el mismo se para toma el balón y le va a pegar el señor Manuel Cortés Barreiro para anotar su segundo gol con el vino Tinto y oro clarísimo clarísimo el penal varios contactos y cayó la trampa ahí el señor Jason Quiñones va a venir el cobro señoras y señores 36-30 la primera parte uno a uno entre Deportes Solima y Águilas Doradas se lo dieron a Manuel Barreiro que de hace rato que de hace rato viene pidiendo otro gol J.J. López si señor ya se habla del talento que tiene este muchacho juvenil 23 años que juega para el Deportes Solima Juan le tengo un dato muy bueno la primera vez que la Ibaguereña Dana Victorino oficia como cuarto cuarto árbitro en un partido del Deportes Solima masculino en el estadio Manuel Murillo Tor talento Ibaguereña Tolima talento tolimense Juan Dana Victorino gran profesional del colegio de árbitros del departamento del Tolima hay varios colegios pero este es el oficial viene Steven Camargo está ahí entonces vigilando mirando que todo esté bien Vengador frente al Justiciero será entonces el Justiciero el señor Manuel Barreiro veremos quién será el Vengador entonces en esta película Steven Camargo que va a pitar Barreiro en punto de máxima concentración la orden del juez viene penal al arco cinco cuatro tres dos uno cántalo cántalo conmigo no gol gol de divino tinto y oro no dudó en los once pasos Manuel Barreiro la fabricó toda él y la terminó como el goleador que es si te viera Zapuca si te viera Rogério Pereira si te viera Marco Pérez se iría en Barreiro así es que se define mi hermano se inflan las pilas del arco sur nada que hacer para José David Contreras dos tiene Deportes Tolima uno Águilas Doradas comenta Juan Diego Salazar en Play TV tu canal Planeta Minutinto y entérate Tolima si señor usted muy bien lo dijo Juan la fabricó él fabricó él el penal merecía cobrar el penal y de qué manera lo cobró Manuel Barreiro además la personalidad primero con el que tomó con la que tomó la pelota no yo lo voy a cobrar como si llevara mucho tiempo eso habla de la confianza de la comunión que hay en el equipo y también la frialdad a la hora de cobrar engañado totalmente el portero venezolano José Contreras que pensó que se lo iba a tirar a la mano al palo de su mano derecha se la termina tirando al palo contrario al palo de la mano izquierda del arquero palo de la mano derecha del goleador Manuel Barreiro rastero bien pegado besando el palo para poner así el dos por uno se lo merecía el cuadro de Puerto Solima que había reaccionado tras esa embestida que tuvo Águilas Doradas de cinco minutos pero que supo reaccionar el vinotinto y ahora tiene una oportunidad gigante de ampliar el marcador antes de que acabe el primer tiempo compañeros y otro dato curioso JJ otra 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 ciudad en el mundo que se suma a las filiales del Deporte Solima Montreal ahí vemos el trapo en Oriental Sur Baja va Cora Rovira o con la pelota que rebota viene el cierre va para Kevin Pérez Pérez que va de fuera hacia adentro le queda Manuel Barreiro Barreiro por el segundo viene el cierre por parte de Jesús Rivas sale en el fondo de contragolpa y aquí la Toradas no cae mal parado el Deporte Solima viene tres contra tres viene Juan José Mera Mera como siempre que jugador este muchacho la vuelve a recuperar el vinotinto y ahora va para Barreiro Barreiro que va en el cierre pita la pelota no la da el juez se trata de la contienda o al contragolpe de Águila Doradas viene rápidamente corriendo Dina Lozano Lozano que manda al centro de pierna derecha primero la cobertura de Jason Angulo y la pelota que se va rápidamente ahí para donde cae John Frey Salazar no deja que salga rápidamente el saque lateral viene Frey Salazar raudamente mata al centro el segundo palo ojo viene a Jason Quiñones el cabezazo y el balón que se va rápidamente al tiro de esquina don J.J. López sí señor tercer tiro de esquina para Águilas Doradas cuarto del partido ya iremos con el dato pijao con el dato pijao con la pelanga piquetadero hay algo más que nos trae preparado ahí J.J. López sobre Manuel Barreiro viene Freddy Salazar desde el vértice nororiental ataca rápidamente el conjunto de Águilas Doradas se defiende el vinotinto y oro va nuevamente el derechazo Oco viene rápidamente al punto penal sobre Jorge Ramos o el cabezazo viene Jason Quiñones va fuera Felipe Pardo Pardo que va viene el cierre en el fondo Brian Rovira con Junior Hernández Hernández que la despeja a cualquier parte va corriendo nuevamente Manuel Barreiro o que se equivoca ahí Javier Mena nuevamente Manuel Barreiro Barreiro que tiene el campo atraviesa para correr levanta la cabeza viene de afuera centro se está jugando un partidazo el cierre para Eduardo Sosa anímese Sosa le pega al arco Sosa con más potencia que ubicación señoras y señores la oportunidad para el conjunto vinotinto y oro primero el dato a nombre de la pelanga piquetadero algo más con Jota Cuta López si señor Carlos Manuel Cortés Barreiro nació en Cali Valle del Cauca el 17 de septiembre del año 2001 el 9 del Deporte Solima llega a su sexto partido y a su segunda anotación con la camiseta del vinotinto y oro muy bien lo hecho por Carlos Cortés Barreiro y en un rato compañero les tendré el dato del porqué de la gramilla don Juan Diego Salazar bueno Juan que espera Deporte Solima que bueno vuelve a recibir los ataques de Águilas Doradas pero me gusta el equipo de hoy de David González que está haciendo las transiciones muy rápido de defensa ataque muy rápido aprovechando los espacios que está dejando Águilas Doradas especialmente por el costado izquierdo por el costado Junior Hernández donde se ve el progreso más productivo por decirlo así de esta manera del cuadro Deporte Solima donde hay más espacios y lo aprovecha muy bien por ese lado el conjunto musical así es va la pelota de fuera hacia adentro ataca Kevin Pérez que se cambió de sector viene nuevamente el jugador se trata de Jason Angulo va Brian Rovira nuevamente tocando la pelota viene de fuera hacia adentro el pase atrás para Marlon Torres Torres que va viene de fuera hacia adentro viene rápidamente para Eduardo Sosa Sosa que aguanta la pelota se tiene confianza hace el pase largo para Manuel Barreiro Barreiro que la puede tocar para Junior Hernández intenta girar sobre su eje viene Barreiro el centro para Trujillo la baja nuevamente Kevin Pérez con la fralda de caso Ley de Riasco viene defendiendo de surda la cogió muy atrás la cogió muy atrás Ley de Riasco se lamenta la mamba negra excelente jugada colectiva por parte del vino tinto y oro don Juan Diego señor buena jugada colectiva en espacio reducido aguantó muy bien Kevin Pérez que pasó a ser un nueve de área vio que iba libre transitando como el coyote como el correcaminos perdón Ley de Riasco por el sector derecho y bueno le pegó como venía le pegó con más ganas que ubicación y bueno la mandó muy por encima del arco defendido del venezolano Contreras pero veo mejor se anima el cuadro vino tinto y oro un abrazo para Lufani Rodríguez desde el barrio Gustavo Restrepo la ciudad de Bogotá nos saluda por el YouTube Live ya estaremos saludando a la gente con JJ López en el Facebook nuevamente el cabezazo de Jorge Luis Ramos señoras y señores cogió una curva peligrosa y ese cabezazo de Jorge Luis Ramos que por poco quería hacer la ley de Let's Don Gotagota López sí señor se avispa un poco el equipo visitante el equipo Paisa Juan yo quería contarle algo y es el gesto que hacía Barreiro de cogerse el escudo y señalar a todo el estadio supongo que es un gesto para decir esto es de ustedes este gol es de ustedes y que se siga cogiendo confianza justamente en un delantero como este un juvenil para el deporte está bien que va la pelota para Junior le tira campo atraviesa espera Manuel Barreiro excelente Junior levanta la cabeza tiene el pase para Kevin Pérez Pérez que le puede bajar en el área intenta dominar con el pecho se le va un poco larga se retrocede aquí la dorada viene Eduardo Sosa excelente el pase para Trujillo Trujillo y el gol viene Manuel Barreiro se equivocó con el pase que le pasó ahí a Trujillo otra jugada ofensiva para Ecuador vino Tinto pero primero vamos con la 97 cancha citática es tiempo para que parte su cancha es fútbol 5 es fútbol 7 y no que Gerardo Gaitán a continuación el tiempo de juego señoras y señores 45 minutos con Cotacota López y hasta cuando vamos Juan D sí señor tres minutos más se jugarán acá en el estadio presidente Manuel Murillo Toro y atentos que se viene el marcador el marcador a nombre de tapicería Molina lo mejor en cuero y vinicuero para su vehículo tapizado de lujo con Freddy Molina Soler al 315 436 75 54 whatsapp señoras y señores 2 100 en Vito Lima Totolima Nuestro Tolima del alma 1 Águila Trodas comenta como siempre Cotacota López con los salud de la gente en Planeta Vino Tinto sí señoras a esta hora de la noche a través de nuestro Facebook Live nos saluda Poncho Rodgat señores buenos días hoy ganamos arriba mi vino Tinto y oro eco hotel entre ríos buenas tardes emperador acá amplificando la transmisión desde eco hotel entre ríos vieta cundinamarca ánimo Tolima también nos comenta Felipe Alvarado Romero emperador gran transmisión vamos por ese triunfo en el cumpleaños del Tolima vamos carajo y Ricardo Guerrero nos dice hola banda buenas noches hoy a cerrar la clasificación en el día de la tierra amada así es un abrazo para Ricardo de la ciudad de Bogotá también para la gente de cotrer entre ríos en billeta cundinamarca y por supuesto a Felipe Alvarado Romero que por ahí tenemos un tema pendiente veamos ahí la jugada la anterior de la pena máxima el pase previo la querían revisar en el VAR pero no se ve claramente el contacto con la pierna derecha de Jason Quiñones sobre Manuel Barreiro JJ si Juan primero lo que querían revisar era el fuera de lugar que había sobre la posición del jugador totalmente ilícita muy bien parado Barreiro y la patada que recibía sobre su pierna derecha y aquí vemos una nueva tarjeta amarilla para un jugador del Deporte de Tolima confirmenla Juan Di ya le confirmo Emperador va la pelota creo que la tarjeta amarilla me parece que fue para Eduardo Sosa y vemos ahí si señor creo que llegó a destiempo en esa jugada Juan Diego si para Eduardo Sosa el venezolano Juan si llegó bastante a destiempo el número 8 del vino tinto y oro y es el segundo en el cuadro musical en el cuadro local Eduardo Sosa Juan va Manuel Barreiro pone a correr nuevamente al jugador de Aguilas Doradas llegamos ya sobre el tiempo adicionado José David Contreras en el fondo señoras y señores Steven Camarco que se lleva el pito del pito a la boca señala que el terreno dice que se cae el telón de los primeros 45 minutos más la adición en el estadio presidente Manuel Burriotoro como siempre su amigo servidor Juan David Alves el emperador del gol gracias por la enorme sintonía que nos dan a través de nuestras redes sociales atención Gerardo tomamos rápidamente la siguiente pausa comercial y ya retornan Juan Diego Salazar y JJ López y además quien les habla su amigo servidor para comentar lo que nos deja la parcial victoria el vilotinto de oro dos goles por uno en la capital musical de América suerte y pulso Gerardo por favor la siguiente pausa comercial tenemos baños privados camas confortables y en especial la mejor atención personalizada con servicio de desayuno en tu reserva te incluimos parqueadero gratis recuerda tenemos todos los protocolos de bioseguridad encuéntranos en Ibagué por la calle 14 número 319 barrio centro síguenos en facebook y en instagram como hotel escorial Ibagué no olvides hacer tus reservas al 320-384-6638 por whatsapp y al 262-0321 hotel escorial el mejor lugar para su hospitalidad ¿quieres un lugar para compartir con tus familiares y amigos? donde puedas hacer todos tus eventos familiares no lo pienses más ven a la 97 canchas sintéticas donde podrás recibir la mejor atención y jugar en el mejor ambiente de fútbol 5 y de fútbol 7 en Ibagué anímete y haz tu reserva de domingo a domingo de 10 de la mañana a 11 pm al número 329-879-1263 whatsapp recuerda que estamos ubicados sobre la avenida Ambalá número 97 129 contiguo al conjunto Hacienda Carril Subiendo pregunta por los descuentos de los domingos y de los horarios de 6 de la tarde a 10 pm entre semana ven y disfruta en la 97 canchas sintéticas ¿Quieres vivir la experiencia del Hotel Escorial? disfruta de las mejores habitaciones para tu familia y para tu pareja y los mejores espacios para tus eventos empresariales tenemos baños privados camas confortables y en especial la mejor atención personalizada con servicio de desayuno en tu reserva te incluimos parqueadero gratis recuerda tenemos todos los protocolos de bioseguridad encuéntranos en Ibagué por la calle 14 número 319 Barrio Centro síguenos en Facebook y en Instagram como Hotel Escorial Ibagué no olvides hacer tus reservas al 320-384-6638 por Whatsapp y al 262-0321 Hotel Escorial el mejor lugar para su hospitalidad ¿Quieres un lugar para compartir con tus familiares y amigos? ¿Donde puedas hacer todos tus eventos familiares? ¡No lo pienses más! Ven a la 97 Canchas Sintéticas donde podrás recibir la mejor atención y jugar en el mejor ambiente de fútbol 5 y de fútbol 7 en Ibagué Anímete y haz tu reserva de domingo a domingo de 10 de la mañana a 11 pm al número 329-879-1263 Whatsapp Recuerda que estamos ubicados sobre la avenida Ambalá número 97-129 contiguo al conjunto Hacienda Carril Subiendo Pregunta por los descuentos de los domingos y de los horarios de 6 de la tarde a 10 pm entre semana Ven y disfruta en la 97 Canchas Sintéticas Muy bien ¿Cómo estás? A ver en el tema de los jugadores que están regresando a prácticas Anderson Angulo y César están ya en César Haider me refiero están en esa última fase ya empezando a hacer trabajos grupales Neto viene muy bien justo el día de hoy está en Bogotá en una última revisión ya para que sea dado de alta Jason Guzmán obviamente vamos a tratar de si bien la idea es poder tenerlo lo más rápido posible creo que tenemos que ser muy o sea hacer las cosas bien no ir a apresurarnos sin necesidad al final todavía tenemos cuatro fechas que si bien las queremos ganar son cuatro fechas que nos dan de pronto un poquito de aire con ese tiempo que él necesita para que en el momento en que regrese regrese 10 puntos y no haya riesgo de recaídas Lucas González ya está haciendo trabajos con el grupo muy bien sin problemas parezco médico cierto la idea es que todos todos los muchachos que están en en readaptación puedan llegar ojalá uno o dos partidos antes de que puedan empezar los cuadrangulares finales o si no durante los cuadrangulares pero la idea es poder tener el equipo completo el tema de la posición no es algo a lo que nosotros le apuntamos es decir nunca el mensaje es vamos a tener posesión no vamos a superar el porcentaje de posesión con respecto al partido pasado no es algo inherente a la forma en que nosotros jugamos a nosotros nos gusta disponer del balón nos gusta esperar a crear espacios esperar a ver el rival que hace que tipo de trayectorias o de presiones hace para aprovechar espacios a la espalda de esas líneas y eso hace que sobre todo con rivales que de pronto se meten un poquito en su propio campo tengamos que apelar un poquito más a la disposición del balón para poder que esos espacios empiecen a aparecer gracias a todos seis cincuenta y nueve de la noche en territorio colombiano nos place decir que hasta ahora gana el Deportes Tolima en el cumpleaños número ciento sesenta y tres del estado soberano del departamento del Tolima excelente noticia para todos los amantes del fútbol y por supuesto para todos los hinchas del vino tinto y oro que están al pendiente de este gran partido por eso para analizarlo vamos con por supuesto los comentarios de Juan Diego Salazar y don JJ López compañeros adelante la transmisión es de ustedes bueno Juan a esta hora de la noche vamos con las estadísticas que nos ha dejado el encuentro hasta ahora este partido que se lo lleva Deportes Tolima parcialmente dos a uno en el marcador Deportes Tolima llevándose los tres puntos en su casa como decía bien usted en el cumpleaños número ciento sesenta y tres del estado del departamento del Tolima a esta hora tenemos dos tarjetas amarillas para el Deportes Tolima una para Águilas Doradas en estadísticas pues tenemos que la posición del balón ha sido cincuenta y ocho por ciento para el cuadro vino tinto y oro mientras que Águilas Doradas en un cuarenta y dos por ciento diez remates ha tenido el Deportes Tolima cuatro a puerta Águilas Doradas siete y un remate a puerta no más un remate donde encontrarán el gol cien por ciento de eficacia para este equipo un tiro de esquina para el Deportes Tolima tres para Águilas Doradas que se puede comentar de este partido de emperador la verdad que Águilas Doradas viene también viene con la necesidad de sumar puntos para intentar clasificarse y además de eso que intentaba o inició el partido con la presión bastante alta con un juego ofensivo encontrando un primer tiro de esquina casi a los veinticuatro segundos del primer tiempo pero hasta ahí le llegó la chispa hasta la llegada de Junior Hernández por sector derecho perdón sector izquierdo muy bueno un partido por parte del número veinte del Deportes Tolima a los dos minutos encontró esta primera anotación que abre el marcador en la ciudad de Ibagué lo que estaba comentando justamente del trabajo de Águilas Doradas se le bajó la presión a Águilas Doradas ese fútbol ofensivo que intentó demostrar iniciando el primer tiempo no lo siguió haciendo a medida que iba pasando el partido Deportes Tolima era el que intentaba acercarse a esa área defendida por el pórtico de José Contreras el venezolano de Águilas Doradas hasta el momento sin ninguna ocasión hasta que tenemos un descuido por parte del Deportes Tolima donde dejan al señor Felipe Pardo con asistencia del ex Deportes Tolima Jorge Ramos al minuto veintisiete encuentra esta anotación para el empate parcial en su momento del partido del uno a uno que un trabajo defensivo que ha hecho bien Deportes Tolima y al mismo momento lo ha hecho bastante flojo en el sentido que un jugador de experiencia como Felipe Pardo no se puede dejar sin marcaje en dos ocasiones pasó eso hubo una oportunidad de acercamiento por parte de Águilas no fue un remate a puerta no fue ninguna ocasión de peligro pero si fue un acercamiento donde Pipe Pardo vuelve a estar solo cerca del área del Deportes Tolima seguido a eso encontramos ya la falta sobre Carlos Cortés o de Carlos Barreiro un penalti muy bien cobrado un delantero nato lo que hace este muchacho Carlos Barreiro canterano de la América que como acto no por mayor juega el día de hoy clásico Vallecaucano contra el Deportivo Cali en horas de la noche partido muy interesante por la situación de ambos equipos pero eso se encuentra Carlos Barreiro muy bien cobrado la celebración el gesto que hace hacia las tribunas muy bonito por el cumpleaños de la tierra amada del departamento del Tolima con esto vamos a contar hasta ahora lo que ha sucedido en este primer tiempo un juego interesante del Deportes Tolima triangulación sobre todo por el sector de derechos Riascos con Kevin Pérez y el señor Barreiro el trabajo de Cristian Trujillo en la zona de la mitad del terreno de juego muy defensivo Júlio Hernández explotando su versatilidad no solamente como defensa sino como extremo lo ha hecho muy bien el número 20 del Deportes Tolima también el trabajo de la defensa en el caso de despejar muchas cercanías al arco pero importante recalcar eso de la presión o de marcar jugadores importantes como ya lo hemos comentado en el caso del señor Pipe Part así es mi estimado JJ López excelente por supuesto la sintonía que nos da usted a través de sus redes sociales y excelente el comentario del partido recordemos rápidamente la tabla de posiciones recordemos de la liga BLE Play de mayor 1-20-24 en lo que va transcurrido de la fecha 16 del fútbol profesional colombiano vamos a nombrar a los 8 primeros equipos de esta tabla para que ustedes tengan presente como va el desarrollo de la fecha octavo está América de Cali que ahorita después de este partido juega el clásico Vallecaucano frente al Deportivo Cali en Palma Seca 22 puntos 24 tiene Junior de Barranquilla el séptimo después sigue la equidad con 26 Deportivo Pereira en estos momentos tiene 27 puntos está en la quinta posición más 7 la diferencia de gol con más 9-27 está Santa Fe en la cuarta 11 Caldas de gran campaña recordemos tercero con 28 y están los líderes Deportes Tolima y Bucaramanga para volver a ser líder en solitario el Deportes Tolima necesita anotar un gol que recordemos es la diferencia de gol que tiene entre Bucaramanga y Tolima y Tolima pasaría a ser líder anotando 27 goles frente a 19 de Bucaramanga que en estos momentos está así señoras y señores 7.05 de la noche vamos rápidamente Gerardo si es tan amable a la siguiente pausa comercial y después escucharán ustedes las declaraciones de Junior Hernández haremos conexión con Juan Diego Salazar desde el presidente Murillo Toro ¿Quieres vivir la experiencia del Hotel Escorial? disfruta de las mejores habitaciones para tu familia y para tu pareja y los mejores espacios para tus eventos empresariales tenemos baños privados camas confortables y en especial la mejor atención personalizada con servicio de desayuno en tu reserva te incluimos parqueadero gratis recuerda tenemos todos los protocolos de bioseguridad encuéntranos en Ibagué por la calle 14 número 319 Barrio Centro síguenos en Facebook y en Instagram como Hotel Escorial Ibagué no olvides hacer tus reservas al 320-384-6638 por WhatsApp y al 262-0321 Hotel Escorial el mejor lugar para su hospitalidad ¿Quieres un lugar para compartir con tus familiares y amigos? ¿Donde puedas hacer todos tus eventos familiares? ¡No lo pienses más! ven a la 97 Canchas Sintéticas donde podrás recibir la mejor atención y jugar en el mejor ambiente de fútbol 5 y de fútbol 7 en Ibagué anímate y haz tu reserva de domingo a domingo de 10 de la mañana a 11 pm al número 329-879-1263 WhatsApp recuerda que estamos ubicados sobre la avenida Ambalá número 97-129 contiguo al conjunto Hacienda Carril Subiendo pregunta por los descuentos de los domingos y de los horarios de 6 de la tarde a 10 pm entre semana ven y disfruta en la 97 Canchas Sintéticas muy bien señoras y señores volvemos volvemos a los estudios de Play TV tu canal y hacemos enlace con Juan Diego Salazar en el estadio presidente Murillo Toro Juan Dí su comentario si es tan amable 7 y 07 de la noche de lo acontecido en el estadio presidente de Morel Murillo Toro parcial victoria al deporte de Tolima dos goles por uno si un partido bastante entretenido Juan donde Tolima golpeó rápidamente al minuto dos con Junior Hernández una gran filtración una gran pared con Eduardo Sosa Junior Hernández que se mete al área y remata con un zurdazo para poner el uno por cero después reaccionó Águilas después de los 20-25 minutos y al minuto 26 entre una gran combinación entre Jorge Ramos Deportes Tolima que hizo como pivot se la dio a Felipe Pardo que apareció por el sector derecho marcando un golazo venciendo a Juan Camilo Echeverra y luego la acción de penal Juan de Carlos Cortés Barreiro al minuto 37 donde se la inventó toda él por el sector izquierdo se metió casi como un extremo izquierdo generó el penal y cobró de manera calidosa para el dos por uno ya va a arrancar el segundo tiempo ya están los equipos en la cancha va a sacar el vino tinto el Deportes Tolima rompa el balón en el estadio presidente Manuel Murillo Toro para vivir las incidencias de esta segunda parte Steven Camargo que señala que el terreno dice que se levanta el telón en los segundos 45 minutos en el estadio presidente Murillo Toro un beso y un abrazo al cielo Narita gracias por tanto y a ti hijo mío gracias por la mayor lección de todas gracias a todos los que salen a la sintonía a través de Planeta Vino Tinto por el Facebook Live el YouTube Live el relato de su amigo servidor Juan David Alvisel emperador del gol 2 a 1 lo gana el Deportes Tolima frente a Águilas Doradas que tiene uno balón que le corresponde al conjunto dorado que recordemos atacará de norte a sur de sur a norte te hará lo propio el cuadro Deportes Tolima toca en el fondo levanta la cabeza viene en el fondo rápidamente el pelotazo de Víctor Moreno Moreno por otro sector para Javier Mena Mena que engancha de afuera hacia adentro mira para Jason Quiñones Quiñones el pase profundo va la pelota para Jesús Rivas Ríos que levanta la cabeza viene corriendo John Frey Salazar atrás nuevamente para Javier Mena Mena que va de afuera hacia adentro va tocando la pelota viene nuevamente manejando el conjunto el cuadro de Águilas Doradas Doradas que va de afuera hacia adentro viene por parte de John Frey Salazar la posición la tiene Águilas Doradas apenas en el primer minuto de la primera parte de la parte complementaria señorazo ya vamos con Jota Bota López mientras tanto Juan D como se vive el ambiente del presidente Murillo Toro por ahí hay algunas bengalas si espectacular el ambiente por parte especialmente Juan por parte de la revolución vino tinto sur que sacó bastantes bengalas muy bonito se vio la imagen bueno se ve desde acá el estadio presidente Murillo Toro también algunas en el sector de oriental animando la fiesta la gloria parcial del cuadro vino tinto y oro del deporte Solima esperando que pueda ampliar esa ventaja Juan así es ya estaremos con JJ López como siempre a través de las redes sociales a través de planeta vino tinto por el facebook live el youtube está y el youtube live vamos a ver entonces manejando la pelota el cuadro de águila dorada vendrá el cobro de la pelota quieta viene para Guillermo Celis Celis que manda rápidamente al centro segundo palo caía ahí el jugador de águila doradas que aconteció mi estimado Juan Tico Salazar bueno si luego de ese tiro libre cobrado por el sector derecho por parte de John Freddy Salazar hombre ahí no hay nada porque estoy viendo acá tengo el retorno de televisión acá desde mi computadora acá la tecnología que tenemos de planeta vino tinto Juan esa tecnología no la tiene acá ninguno lo estoy viendo viendo el partido en vivo y en directo y también tengo el retorno y el jugador de águila doradas se tira para mí no hay nada Juan siente si bien medio lo toca Junior Hernández pero eso no es nada Juan apenas siente el contacto de Junior como que siente ahí el roce se va tirando de una se tira se tira de una para mí no hay nada no hay nada que discutir en esa acción al contrario deberían amonestar al hombre de águilas doradas por simular esa acción así es veíamos entonces que apenas abría las manos Juan José Mera sin ningún problema de la pelota no tenía entonces ahí la referencia de espalda de Jason Quiñones y por lo pronto sigue la acción será entonces si malo estoy balón a tierra para el conjunto minotinto y oro salda en el fondo desde la portería sur viene ahí dando indicaciones estima en Camargo de Bogotá Juan José Mera cerquita ahí de Juan Camilo Chaverra veremos entonces al dar en el fondo el cuadro de Portes Tolima del arco sur enfocan mucho al árbitro queremos ver acciones ahí en el estadio presidente Murillo Toro 2 a 1 lo gana el conjunto tolimense en los 163 años del estado soberano del Tolima Juan Di bueno bueno sí señor Juan no sé creo que le están indicando algo del VAR al árbitro del compromiso yo la verdad no vi nada para mí era o sea no había ninguna acción del penal pero le indican del VAR y ojo va a revisar el VAR va a revisar el VAR y la verdad me parece infame si pita penal Juan porque yo la verdad no vi nada y viéndolo en televisión también exageran el gesto Jason Quiñones y coincido con su comentario Juan Diego Juan José Mera hace el cambio del largo le hacen el cambio del largo en el pelotazo y no tiene referencia al central está atrás él no ve en ningún momento al central él no ve en ningún momento a Jason Quiñones y usted sabe que la cámara lenta como juega y si pita la pena máxima por un manotazo increíble increíble JJ usted que esté en sintonía Juan siento que es más la la posición del jugador de Águilas sobre Juan José Mera que si lo alcanza a acoger a él lo alcanza a empujar antes de que él abra las manos el contacto primero de Jason Quiñones ¿no? Juan sí Juan vamos a ver acá revisa está un poco demorado el juez central de la contienda sigue ahí en la en la pantalla del bar aún mirando revisando y aún no toma la decisión vamos a ver qué decisión final que valga la redundancia toma el juez el juez central de la contienda vamos a ver en estos momentos no señor nada nada limpio juegue juegue todo limpio saque Chaverra así es plenamente de acuerdo muy bien muy bien porque es que no se ve nada de intención en el contacto que hace Juan José Mera sobre Jason Quiñones de JJ sí claro como le estaba comentando Juan es más el primer contacto de Águilas Doradas sobre el propio Juan José Mera bueno lo amolesta por el contacto que tiene hacia la cara del jugador totalmente decisión del árbitro del pitar o no pitar un penal con la interpretación del VAR pero es eso hubo primero un contacto del equipo visitante antes que el contacto del propio defensor del Deporte Estorima bueno compañeros les tengo el dato de la gramilla según lo que pudimos consultar tenía un largo de 17 centímetros se bajó a 12 y se le estaban aplicando algunos tratamientos por eso se ven algunos sectores completamente amarillo ya para el siguiente partido estará mejor recordemos pensando los cuadrangulares semifinales Juan D si esperemos Juan esperemos porque si se vio o se ve bastante maluca la gramilla y con bastante claro con bastante hueco como si tuviera cerrín por varios sectores de la cancha se ve maluca en mal estado pero si esperemos que como usted dice para el próximo partido local ya esté en óptimas condiciones va atacando la pelota viene Eduardo Sosa de afuera hacia adentro va manejando rápidamente conjunto vino Tito Ero sector de Occidental con Norte viene Brian Rovira tocando para Jason Angulo Angulo que va viene nuevamente para Kevin Pérez Pérez que va nuevamente a Jason Angulo viene el cierre por parte del jugador de Águilas Doradas y el balón que se va rápidamente al sector lateral maneja la pelota nuevamente el cuadro Deportes Tolima viene nuevamente el saque lateral Jason Angulo viene rápidamente para Eduardo Sosa y se va rápidamente al sector lateral saque rápidamente el conjunto de Águilas Doradas viene Cristian Trujillo va en el límite de la cancha le queda nuevamente para el señor Jesús Rivas pisa la pelota Barreiro Barreiro para el fielder en mate intentaba hacer el pase para Junior Rández pero no le cae la pelota viene Junior en el puesto en el que debutó el tramo por derecha Junior Rández se para la pelota viene el cierre en el fondo por parte de Javier Mena la tira a cualquier parte y la vuelve a bajar juega José Mera inicia el juego para Minutinto Hidro la pelota que sigue rodando programado sagrado del presidente Murillo Toro 7.30 del complemento va Juan Camilo Chaverra tira el balón a cualquier parte sin ningún problema para Javier Mena señorazo que dice la gente a través de todas nuestras redes sociales Sí señora a esta hora a través del Facebook Live nos comenta Cristian Quintero un saludo para el gran JJ López vamos Tolima también nos comenta Hernando Pérez vamos Mitolima desde Bogotá hoy gana el deporte Tolima y Ricardo Guerrero cuando volvería Volpi a la titularidad todo apunta a que regresen los cuadrangulares semifinales atentos compañeros que le dicen al jugador de Águila vení 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 que te pinto de amarilla don JJ López Sí señor nada más y nada menos que al exdeportes Tolima Jorge Ramos marcado con el número 21 entrada bastante fuerte sobre el señor Marlon Torres hacia sus pies sobre el sector de la canilla tarjeta amarilla para el 21 de Águilas Dura del señor Jorge Ramos tarjeta amarilla entonces esto reconfirma mi estimado Juan Diego Salazar que al que les habían sacado en primera instancia tarjeta amarilla había sido el señor Jesús Rivas ¿no? recordemos que teníamos esa pequeña duda de la primera parte Juan Diego no igual una pequeña confusión sí efectivamente al que le habían sacado tarjeta amarilla yo lo había dicho bien era Jesús Rivas y ahora él ha molestado Jorge Ramos porque a mí se me hizo raro yo dije pues lo tienen que expulsar pero no sí me confirman por acá que el que tenía amarilla era Jesús Rivas y el balón que se va uy sé que iban a pitar el tiro de esquina y no primero entonces la jugada invalidada será fuera lugar para el conjunto del deporte esto lima Juan D sí señor cobra el conjunto vino tinta y oro un abrazo para Marge Alvin Barrios que está en la sintonía de nuestro YouTube Live y también para Lufani atardecer que siempre como siempre está conectada en sintonía desde el barrio Gustavo Restrepo la ciudad de Bogotá lo ponen a correr a Manuel Barraíro primero el cierre en el fondo por parte de Guillermo Celis levanta la cabeza viene nuevamente para Giancarlo Pineda viene Pineda con el corte moicano va a dar nuevamente el balón para Guillermo Celis Celis que levanta la cabeza pese de pierna derecha para que corra nuevamente Dilan Lozano Lozano que va de afuera se entra toca atrás muy atrás para Giancarlo Pineda Pineda que va nuevamente con Dilan Lozano la deja pasar para Guillermo Celis va el conjunto dorado viene Dilan Lozano primero el cierre por parte del conjunto Deportes Olima viene Kevin Pérez el balón para Guillermo Celis Celis que intenta buscar un resquicio a la mitad de la cancha no encuentra el apoyo tiene que retroceder porque está la marca en sienzatas de Minotinto y oro viene Manuel Barreiro se pone el overall la pelota para Felipe Pardo Pardo en el cambio de orientación viene rápidamente para John Frey Salazar corre nuevamente el jugador de Águilas Doradas para ir al cierre Dilan Lozano que corría ahí por el distractor señoras y señores la oportunidad para el conjunto dorado 10-20 y cánteme el cambio señorazo si señor se prepara en zona de traslado bueno ya está por entrar el señor marcado con el número 11 Agustín Buletich y se retira el ex Deportes Olima ya marcado con tarjeta amarilla el señor Jorge Ramos con el número 21 Buletich que recordemos es psicólogo ¿no? titulado como psicólogo hizo la carrera mientras estaba en el Cúcuta Deportivo el primer equipo que lo trajo el fútbol colombiano Juan Diego señor señor que el primer equipo que lo trajo el fútbol colombiano fue Cúcuta Deportivo donde hizo la carrera de psicólogo si así es emperador Valvalo por Eduardo Sosa viene Kevin Pérez a Junior Hernández recordemos que está jugando a buení por el sector de del extremo por derecha viene Brian Rovira sale en el fondo toca la pelota cerca de la bomba central viene Marlon Torres levanta la cabeza nuevamente para Kevin Pérez Pérez que va primero el cierre por parte del jugador Dylan Lozano se va el balón nuevamente al saque lateral y atentos que creo que también se viene un cambio en el deporte de Tolima Juan Sí señor bueno ya le vamos a estar confirmando vamos a ver a quién manda a llamar David González está ahí todos ya está el preparador físico y vamos a ver a quién mandan a llamar viene Eduardo Sosa intenta carretear el esfrico primero el cierre de la foto por parte del jugador de Río Negro Águilas y se va el balón nuevamente al saque de manos será entonces nuevamente para Dylan Lozano viene Dylan Lozano será entonces el balón al saque lateral maneja la pelota el conjunto vino tinto y oro perdón Río Negro Águilas desde el sector de Norte con Occidental en pantalla Guillermo Celis 12-04 del complemento JJ López como siempre usted en el comentario si señor bueno se ha partido se ha empezado a hacer un partido bastante tranquilo ya de Puerto Estolima bajas a presión Río Negro Águilas es el que debería empezar a hacer el juego contrario del de Puerto Estolima empezar a buscar la presión porque el marcador es totalmente en contra de ellos entonces los necesitados son justamente el equipo visitante y de Puerto Estolima muy tranquilamente está haciendo su propio juego le está dando también el propio manejo a veces le entrega un poco la pelota Águilas también le manda algún que otro pelotazo hacia su propia zona y aquí vemos una falta sobre el señor Jesús Rivas que bien juega este muchacho recordemos Javier Mena el jugador al servicio del conjunto de Águilas Doradas y también Jesús Rivas un elemento a tener en cuenta Juan D sí señor vamos a ver también se para ahí Buletich en los posibles cobradores del conjunto de Águilas Doradas bueno tiro libre peligroso peligroso para el conjunto Paisa Juan está Buletich está Freddy Salazar está también Giancarlo Pineda y si mal lo estoy creo que también un especialista Juan sí le pega muy bien el pelirano al servicio de Águilas Doradas Juan D sí señor ojo que va a cobrar va a cobrar entonces va a venir la orden del referido Steven Camargo pelota que puede venir si mal lo estoy el primer palo para Chaverra viene el cobro Freddy Salazar sí señor la tiró el primer palo Juan Camilo Chaverra que interviene y el balón que se va al tiro de esquina Don JJ López sí señor cuarto tiro de esquina para Águilas Doradas quinto del partido volada para los cuadernos de Panini mi estimado JJ López sí señor pues un atajador interesante le alcanzaba a rozar la mano al señor Juan Camilo Chaverra también el cobro muy bueno que por poco y se puede bajar hacia la humanidad de Juan Camilo Chaverra y pasarle factura por debajo de su propio palo cobro el tiro de esquina Águilas Doradas ojo que se vino aquí por el sector de suro occidental primero el cierre por parte de Eduardo Sosa Sosa que se puso el obero la ardilla que está empezando a probar nivel viene rápidamente Dylan Lozano balón que se va nueve para Giancarlo Pineda viene Pineda será entonces la catapulta que lloverá sobre el área del vinotinto y oro ataque a Águilas Doradas en el saque lateral Oco viene Giancarlo Pineda manda el pelotazo para Boletich intentaba una chilena muy bien el cierre por parte de Ley de Riescos y ahí la llevó con toda el canterano del Deportes de Lima que se metió de frente con la pelota Jota Jota López Sí señor falta sobre el 29 del Deportes de Lima sobre Ley de Riescos el intento de chilena por parte de Boletich el 11 Águilas Doradas que no salió nada bien la verdad Choca con un jugador del Deportes de Lima y Pitán falta en ataque sobre Águilas Doradas bueno sobre Deportes de Lima Así es señoras y señores Gerardo Guistán es tiempo para que parte su cancha de fútbol 5 fútbol 7 con la 97 cancha sintética marcamos rápidamente el tiempo de juego señoras y señores 15-40 15-40 de complemento y atentos que se viene el marcador el marcador a nombre de Tapizaría Molina lo mejor en cuero en unicuero para su vehículo los atiende Freddy Molina Soler al 315-436-75-54 Whatsapp señoras y señores el marcador que me indica dos tiene Deportes Tolima mi Tolima tú Tolima nuestro Tolima el alma uno Águilas Doradas comenta como siempre Juan Diego Salazar en Planeta Minotito desde el estadio presidente Murillo Toro bueno Juan ya 16 minutos de ese segundo tiempo y ahora la intensidad el que lleva la batuta obviamente por la obligación de empatar el partido es el conjunto Águilas Dorada se ha replegado un poco el cuadro de Portes Solima y veíamos también al técnico David González junto a su asistente un poco preocupados ahí sentados en el banquillo ya hace rato está sentado David González pero yo creo que es el momento preciso para un cambio Juan creo que es ideal o sería ideal la entrada de un hombre como Juan Pablo Nieto para que le dé más juego le dé más salida al equipo porque se le perdió el balón al Deporte Solima Juan así es de hace rato la posesión tiene que venir para Minotito Yoro y ojo que Brian Rovira es el que está llamado a ser esa función en el cambio cuando no está Nieto JJ sí señor bueno ahora hablaré el trabajo contrario cuando está Brian Rovira se supondría que entraría Juan Pablo Nieto a hacer justamente ese trabajo así es va atacando Bueletich primero el cierre de fondo por parte Jason Angulo Angulo que va levanta la cabeza ahí de pierna zurda no tiene quien entregar decide entregar nuevamente para Marlon Torres Torres inicio del juego para Pinotito Yoro Cristian Trujillo que limpia la jugada Juan José Mera toca los canteranos del Tolima viene Cristian Trujillo el capitán de campo que toma la lanza nuevamente el pase en largo para Eduardo Susa malo el control vuelve a recuperar nuevamente conjunto dorado sale Dile Lozano en el fondo con José David Contreras 17-43 de complemento 2-1 lo gana el Deportes Tolima sale nuevamente José David Contreras toca la pelota en el fondo nuevamente para el jugador Jason Quiñones Quiñones interesante central que tiene aquí la Toradas va a pasar en largo lo pone a correr ahí a Javier Mena viene el canterano levanta la pelota de pierna zurda y al recorte por parte de JJ Mera viene Trujillo se pone el overol barre la cancha ahí con Jason Angulo Angulo que levanta la cabeza viene para Junior Hernández puede jugar en la pared viene Jason Angulo intenta tirarla en largo nuevamente la pelota le corresponde a él viene Jason Angulo de salir la pelota sí señor se va rápidamente a la reposición de costado para el conjunto vino tinto y oro Juan Diego si ya vuelve a tener la posesión a tomarla el conjunto vino tinto y oro que ataca a Tolima viene vino tinto y oro va el pijado templando la fecha en el arco para atacar al cuadro de Águila Doradas viene Trujillo el balón para Sosa Sosa que le pega al arco Contreras impresionante impresionante la jugada y el balón que se va al tiro de esquina Juan Diego Salazar sí señor el sexto tiro de esquina del compromiso segundo para Deportes Tolima gran remate de Eduardo Sosa fuera del área después de un pase con la cabeza de Cristian Trujillo sin dejarla caer Eduardo Sosa y casi se la mete al ángulo del palo de la mano izquierda del venezolano Contreras que tuvo una gran atajada buen remate Eduardo Sosa que ha tenido un buen partido volvió a aparecer el cuadro vino tinto y oro Juan y bueno se va a venir Alex Stitt Castro en el vino tinto y oro hace rato para darle manejo y vienen ahí se la quieren montar todos al canterano a JJ Mera que fue a pelear esa pelota con garra y corazón de JJ López Juan 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 adelante perdón el que antes de ir con JJ perdón se va a venir es William Dávila es que tiene como el mismo corte y solo no le alcanza a ver el 2 es William Dávila el número 22 el que se va a venir seguramente yo creo que el que sale es Brian Rovira así es porque hace rato Tolima ha perdido la pelota veremos entonces como será el dibujo táctico que tendrá el pinotín toyero va el pelotazo largo Javier Mena ojo que lo pone a correr ahí a Freddy Salazar viene al cierre por parte de Ley de Riascos y el balón que se va al tiro de esquina Don Cotacota López creo que primero se ve en el cambio compañeros Juan el que se retira entonces Eduardo Sosa el número 8 que ya tenía también tarjeta amarilla el venezolano Eduardo Sosa oiga aplaudido aplaudido por la gente reconoce el esfuerzo reconoce el trabajo el buen partido que tuvo el venezolano y entra con el número 22 William Dávila ese Dávila que es un interesante jugador a tenerlo en cuenta Don Cotacota López el dato pijado a nombre de la perenca piqueteadero y algo más la esquina con más sabor de la capital musical de América sí señor ya le confirmo cuál es el dato sobre el juvenil que acaba en traer William Dávila marcado con el número 22 saliendo del fondo viene William Dávila cae un hombre de Águilas Doradas nueve de Jean Pineda Pineda que llega a línea de fondo puede mandar el centro va al centro va al cierre de Ávila Oco viene la pelota para Junior Hernández vuelve a caer en zona de rebote para John Frey Salazar va Salazar manda el pelotazo largo Oco viene el cierre de Cristian Trujillo la pelota en zona de rebote para Pipe Puerto vuelve a cerrar Tolima viene Barreiro cierra la pelota excelente la cobertura del delantero servicio del deporte Tolima y le dicen al jugador de Águila vení vení que te pinto de amarilla Cotacota López sí señor tarjeta amarilla nuevamente para el cuadro Águilas Doradas esta vez para Javier Mena el jugador marcado con la camiseta número 32 jugador interesante para tener en cuenta rápidamente Don Cotacota López el dato pijó a nombre de la pelanga piquetadero hay algo más sobre William Dávila sí señor el segundo partido para este canterano del deporte Tolima como estábamos comentando anteriormente en la transmisión primer partido que disputa es en la ciudad de Tunja uno a uno frente a Boyacá Chico y en este momento llega a su segundo partido con el deporte Tolima esta vez con Águilas Doradas de Río Negro oiga Juan D usted sabe quién es paisano William Dávila no ni idea emperador de quién de JJ Charria y curiosamente juegan en la misma posición Juan D oiga sí Juan un dato bastante curioso un dato curioso entonces a tener en cuenta entonces se mantiene el mismo módulo táctico en el deporte Tolima Juan D sí respeta el módulo táctico David González con William Dávila que ahora hace las veces de 10 en el conjunto musical tras la salida de Eduardo Sosa era justo el cambio a pesar de que estaba jugando bien Sosa la tarjeta amarilla lo estaba condicionando viene Brian Rovira ya vendremos con los saludos de la gente mi estimado JJ López el balón para William Dávila maneja el chico de Candelaria vaya del Cauca va para el barranquillero que es Marlon Torres viene tocando la pelota para el calello que ya hizo en Angulo Angulo le pasa al frente viene Manuel Barreiro Barreiro que venía al cierre la pelota que le viene quedando a Jesús Rivas Rivas que sale del fondo lanza el ataque al conjunto dorado empieza a volar el águila ahí sobre el campo del deporte Tolima va a ir el cierre de Kevin Pérez la cobertura por parte de Brian Rovira viene Kevin tiene que organizar un poco más la mitad del canche conjunto vino Tinto Yoro va Pipe Pardo toca la pelota nueve para Giancarlo Pineda Pineda que manda el pase al fondo viene para Bulatich la cobertura en el fondo por parte del deporte Tolima señoras y señores Cota Cota López los saludos de la gente sí señora a esta hora de la noche nos comenta desde el Facebook Live José Guillermo Yaima Peña vamos con toda mi Tolima del alma hoy en el estadio Manuel Mario Toro a ganar o ganar Guillermo Barreto nos comenta somos vino Tinto de Oro bueno vino Tinto y Oro y Ricardo Guerrero por favor el tercero para sentenciar y dejar de apretar así es y veo también una tarrajeta amarilla para el conjunto dorado Cota Cota López sí señor para uno de los defensores de Águilas Doradas el señor Dilan Lozano si no estoy mal es el lateral por derecha el señor Dilan Lozano marcado con el número 26 están amonestados los dos laterales a tener en cuenta eso Juan Diego si recordamos los amonestados de Águilas Dilan Lozano lateral derecho Javier Mena lateral izquierdo y Jesús Rivas mediocampista por zona izquierda y Jorge Luis Ramos el delantero cuatro amonestados tiene el conjunto de las Águilas Doradas un abrazo un abrazo para la gente del YouTube Live para Margie Alvis que dice vamos mi Tolima Dios está con nosotros y un abrazo para Andrés Medina Andrés Medina como siempre Topacio Stones Musical Stones presente desde Houston desde San Antonio perdón desde San Antonio Texas en Estados Unidos un saludo muy grande mi hermano extrañándolo día tras día hoy aguante todo el Tolima y su gente Gerardo pongámosle perrenques a transmisiones musiquita para que se alegre el alma y el corazón en los 163 años del estado soberano del Tolima 25-09 en el complemento lo gana el Deporte de Tolima dos goles por uno y por lo pronto compañeros Don J.J. López hay otros más motivos de celebración esta noche bueno hay bastantes motivos esta vez va a ser uno de ellos la victoria del Deporte parcial victoria parcial del Deporte de Tolima dos a uno sobre el cuadro de Águilas Dora hay que asegurar el tema Tolima no hay que confiarse da entonces el manejo por parte del Minotinto y oro oiga Juan creo que lo escuchó David González si ya era hora Juan pero antes antes se van a venir dos cambios bueno se vienen se van a venir dos cambios en Águilas y dos en el Minotinto veo a Juan Pablo Nieto veo al otro jugador pero no le alcanzo a ver el número Álex Castro recordemos Álex Castro y el otro Álex Castro y Juan Pablo Nieto y Juan Pablo Nieto rápidamente mientras vemos ahí a Jason Angulo que está estenuado el balón que se va al tiro de esquina Don Cotacota López sí señor tiene el esquina número 6 sexto para Águilas Doradas octavo del partido le ha tocado correr bastante Angulo señoras y señores será el cobro del sector de sur occidental cambios en ambos equipos compañeros primero Águilas Doradas luego Tolima el primer cambio se reporta de la siguiente manera Juan entra con el número 24 el señor Juan Ávalo y también entra con el número 7 Adrián Estacio se retira Felipe Pardo con el número 71 por Juan Ávalo y ya le confirmo cuál es el otro cambio en Águilas Doradas increíble la historia de Estacio no renovó compasos porque se iba a millonarios y terminó en Águilas Doradas ay Dios mío se retira con la 26 Dilan Lozano que ya estaba con tarjeta amarilla muy bien Don J.J. López Ávalo entonces de lateral derecho y Adrián Estacio de extremo por derecha Juan D 27-16 cómo se vive el ambiente en el presidente Murillo Toro y cuáles serán los cambios entonces bueno Juan hace rato están tanto Alecet Castro como Juan Pablo Nieto aguardando y bueno ya se los voy a confirmar seguramente tiene el balón Chaverra en sus manos y bueno vamos a ver si el árbitro va a autorizar el cambio no permite seguir jugando así es vamos a estar pendiente de quiénes son los jugadores a salir Juan tiene que salir la pelota al saque de banda vemos ahí entonces el trapo de Montreal desde Montreal Canadá reportándose los hinchas del Tolima ahí las filiales que aparecen en el sector de Oriental alta mi estimado JJ López sí señor justamente cerca al trapo de Tolima Miami recordemos que dentro del estadio también hay un trapo de New Jersey ya esos son los trapos que tendremos a nivel internacional recordemos que ya hay varios de distintas partes del territorio colombiano ya estamos internacionalizando más la hinchada del deporte de Tolima así tiene que ser viene saliendo de fondo y al lado también el trapo del Vergel así es el trapo del Vergel que también es nuevo sí claro y el otro también el de 20 de julio Juan Diego sí son filiales parches que se van armando y bueno tenerlos como hinchada del cuadro de Porte Tolima va manejando la pelota en el fondo 28-49 de la parte complementaria lo gana el Deporte de Tolima dos goles por uno hace fútbol posesión fútbol control de conjunto de Águilas Doradas viene Jason Quiñones el pase atrás muy atrás por parte de Guillermo Celis viene Jason Quiñones levanta la cabeza nuevamente de afuera hacia adentro viene Jason Quiñones el balón que le viene correspondido José David Contreras el portero venezolano al servicio entonces de la saga del conjunto dorado está en el fondo Jason Quiñones ahí por el sector de Oriental primer cuarto para conjunto dorado el pase en largo rompe la línea conjunto antioqueño que está recordemos atacando ahí desde norte a sur levanta la cabeza viene Jesús Rivas Rivas que va de afuera hacia adentro nuevamente para Guillermo Celis Celis que va nuevamente el cierre por parte de Cristian Trujillo el capitán de campo y ahora sí Juanti cándeme los cambios en el conjunto Deportes de Lima sí señor entonces se va a ir ahora sí con el número ochenta Brian Rovira que tenía además tarjeta amarilla iba a entrar Juan Pablo Nieto con el número quince cambio contrario del que sucedió en Manizales que en ese momento salía Nieto y entraba Rovira bueno y Juan va a entrar Alex Stig Castro y se retiró Jason Angulo por prevención Juan luego de ese calambre del que fue víctima anteriormente de esta manera van sumando minutos y nosotros les traemos los datos a nombre de la pelanga piquetadero y algo más la esquina con más sabor de la capital musical de América don Cotagota López sí señor como ya entran dos jugadores con el número veintitrés Alex Stig Castro Nación Medellín Antioquia llega a su partido número noventa y dos con la camiseta del Deportes de Lima diecisiete goles y el señor Juan Pablo Nieto con el número quince en la CBO en Pereira Rizal Alda llega a su partido número ciento treinta y nueve con cinco anotaciones con la camiseta del Deportes de Solima Recordemos que Alex Castro es el anotador del gol cincuenta del Deportes de Solima en la Copa Libertadores de América lo hizo en el presidente Murillo Toro frente a Boca estuvimos presentes en ese partido viene el pelotazo en largo Juan Camilo Chaverra baja la pelota con el pecho hace tiempo saldrá desde el fondo desde la portería sur atento Gerardo Gaitán es tiempo para que parte su caché fútbol cinco el fútbol siete en Ibagué con las noventa y siete canchas científicas marcamos rápidamente el tiempo de juego treinta y uno trece treinta y uno trece del complemento y atentos que se viene el marcador y el marcador que me indica a nombre de Tapicería Molina lo mejor en cuero y vinicuero para su vehículo los atiende Freddy Molina Soler al tres quince cuatro treinta y seis setenta y cinco cincuenta y cuatro Whatsapp mi Tolima tu Tolima nuestro Tolima el alma tiene dos aguilas doradas tiene uno que dice la gente de nuestras redes sociales Don Cotacota López sí señora esta hora a través del Facebook Live nos comenta Alexander Villalobos vamos Tolima a ganar vamos a ver qué dice la gente otra vez del YouTube Live la gente que está pendiente con nosotros bueno sigue saludando Andrés Medina de San Antonio Estados Unidos y por supuesto Margealvi Barrio la reina de la casa ataca nuevente Kevin Pérez ahí por el sector oriental nuevente peligroso ataca el Deportes Tolima Kevin Pérez Manuel Barreiro se la deja pasar el gol de Alex Castro Dávila el pase largo se apresuró Dávila muy bien lo aplaude Alex Castro producto de la juventud le dio mal la jugada pide perdón ahí el chico el de Candelaria Valle del Tuca nuevamente la oportunidad para un jugador muy interesante como él es William Dávila Juan Diego sí no la verdad muy buena pared donde participó Barreiro donde Barreiro se la devuelve a Dávila y este con un pase muy fuerte creo que a veces la emoción de estar en primera le jugó una mala pasada pero Castro le reconoció eso que va Tolima va el minotinto y a los Cristian Trujillo el balón para Juan Pablo Nieto se le puede pasar a Adila Nieto mira el remate al arco señoras sí señores probó Juan Pablo Nieto uno de los capitanes de campo se salvó aquí la torada Juan Diego sí señor gran remate de Juan Pablo Nieto eso era lo que le faltaba al cuadro de Puerto Tolima lo que estaba careciendo en este segundo tiempo los remates de media y larga distancia eso tuvo Nieto pasó muy cerca pero muy cerca de forma rastrera del palo de la mano derecha del portero venezolano José David Contreras viene el remate por parte de Javier Mena el jugador de Águila Torala pedida por el otro sector ahí Adrián Estacio mientras vemos el brillante remate de Juan Pablo Nieto le faltó un poco más de ubicación señorazo sí claro muy buen remate con la pierna derecha un poco más de movimiento y podríamos estar cantando el tercero pero muy buen riflonazo por parte de Juan Pablo Nieto con su pierna derecha como siempre estamos en la sintonía a través de las redes sociales del Facebook Live y YouTube Live de Planeta Vinotinto la producción hoy por supuesto de Gerardo Gaitán un abrazo para todos los chicos de Play TV tu canal dale play a la información del deporte aficionado también denle me gusta a nuestra página de Facebook que recordemos es Planeta Vinotinto y en el YouTube Live le pueden dar click comentar compartir y suscribirse a nuestro canal oficial en YouTube Juan Diego 34-15 cómo se vive el partido en el presidente Murillo Toro sí señor la gente emocionada y bueno ojo que acá está atacando el deporte Solima Juan Juan Pablo Nieto el pase largo lo pone a correr a Kevin Pérez viene Leider Riascoso juega la pelota para Leider roba muy bien Leider le monta la cabeza y entra al área mire Leider señoras y señores pedía la pena Maxime no se la pitaron mire Leider sigue la jugada viene el remate señoras y señores pero primero el banderazo por parte de Javier Mota de Cundinamarca la opción para el conjunto vino tinto y oro Juan D bueno hay que decirlo que un gran pase a profundidad que le meten a Leider Riascoso allá a la zona derecha ahí por el sector de Noro Occidental gran sacrificio de Riascoso porque controla un balón complicado no lo deja salir se mete al área pero para mí se tira para mí se tiró igual ya en la acción previa ya había fuera de lugar pero bueno hay que decirlo buena aproximación del vino tinto y oro y quedaba el canterano tendido en el piso pero no pasó no fue de gravedad y bueno ya se reanuda el juego normalmente se vienen entonces dos cambios más en el vino tinto y oro Brian Hill y Gilson Rosales compañeros si señor Gilson Rosales con el 60 y Brian Hill con el 30 son las modificaciones que se vienen en el vino tinto y oro yo creo que seguramente puede ser por el lado de Riascoso Kevin Pérez oiga Jota yo creo que más Riascos Juan Jota y se me olvidó preguntarles compañeros a ustedes para ustedes cuál ha sido la figura del encuentro primero Jota y luego Juan Diego bueno Juan para mí lo que fue el primer tiempo Eduardo Sosa y el señor Carlos Barreiro después de ese penal y la jugada previa justamente a esta acción viene la falta entonces sobre Guillermo Celis 36-02 va manejando nuevamente el conjunto vino tinto y oro ahí el cierre por parte recordemos de Águilas Doradas se le entonces cobre la pelota quieta para el conjunto antioqueño está Ley de Riascos un poco encalambrado mi estimado Juan Diego Salazar si señor Juan precisamente entra el personal de la Cruz Roja los camilleros para retirar a Ley de Riascos no se puede mover y ese es el cambio cantado va a salir Riascos por Rosales y el otro cambio es más que cantado la salida de Barreiro por yo creo que va a ser así Juan vamos a ver que puede inventar David González pero el de Riascos si es más que confirmado igual ha sido un buen partido por parte de Ley de Riascos que sale rengueando un poco como reprochándose algo así mismo ha sido un buen partido si reprochándose algo así mismo pero la verdad buen partido el canterano se ha juntado muy bien se ha proyectado tanto en ataque se ha proyectado mucho en ataque tanto así Juan me parece a mí que ha que ha opacado un poco el trabajo de Kevin Pérez no estoy diciendo que Kevin Pérez haya jugado mal pero si opacó un poco el trabajo de Kevin Pérez fue más en el primer tiempo disminuyó su nivel en el segundo y bueno confirmados los cambios lo que le dije yo Juan con el 60 Gilson Rosales se retira con el 29 lesionado Ley de Riasco más que lesionado ha calambrado hace rato ya venía ha calambrado y el otro cambio por supuesto delantero por delantero se va con el número 9 Barreiro aplaudido bastante por la gente y entró con el número 30 el señor Brian Gil día a día se está ganando la titular Barreiro y o que también por ahí viene Lucas González el centro al área muy bien Juan Camilo Chávez a la zona de rechazo viene para Jason Quiñones atrás nueve para Jean Pineda 37 el complemento el pelotazo al área del Tolima mira el cierre por parte de Kevin Pérez el balón para William Dávila Dávila que puede hacer posesión de la pelota viene Dávila pisa el esférico intenta buscar la falta no se la concede el juez se trata de la condida será saque lateral para Águilas mira rápidamente Javier Mena Mena que la pone en juego ahí para John Frey Salazar Salazar como siempre en el fondo viene Gilson Rosales de muy buenas actuaciones viene Gilson Rosales y el balón rápidamente al sector lateral Cota Cota López el dato a nombre o mejor los datos pijados a nombre de la pelanga piquetadero y algo más como siempre la capital musical de América pueden encontrar ese delicioso paladar si señor con el número 60 el señor Gilson David Rosales llega a su partido número 6 con la camiseta del Deporto de Tolima recordemos que tiene una sola anotación el partido frente de frente alianza de Valledupar y también Brian Alexander Hill el número 30 del Deporto de Tolima llega a su partido número 47 con 7 anotaciones se vienen Jailer Goez y Wilfrido de la Rosa en Águilas Doradas Juan Di si señor el 70 y el 10 para que los notifique JJ López adelante don Cota Cota señor se retira con el número 22 Jesús Rivas y entra con el número 10 otro ex Deporto de Tolima el señor Wilfrido de la Rosa canterano del Deporto de Tolima sinestimal campeón en el año 2013 sub 20 Juan y entra con la número 70 también el señor Jiler Goez también entra al terreno de juego y se retirará con el número 20 Freddy Salazar Wilfrido que recordemos arrancó su carrera como centro delantero y después lo fueron corriendo a la banda Juan Diego señor Wilfrido de la Rosa que también ha sido un trotamundo ha pasado por varios equipos Deporto de Tolima Envigado Deportivo Pasto ahora Aguilas Doradas varios equipos en los que ha estado Wilfrido de la Rosa muy buen canterano del Deporto de Tolima que bien ingresó entonces Wilfrido esperemos que no se mantenga la ley de leds Dios mío inexorable ley de leds por Dios sale en el fondo Javier Mena levanta la cabeza viene rápidamente el balón para Wilfrido de la Rosa de la Rosa el de Algarrobo Magdalena gracias por el título del 2013 la Sub-20 y el de 2014 la Copa Colombia rápidamente de afuera hacia adentro viene cerrando ahí Jeller Goez va Kevin Pérez tira la gambeta nuevamente el cierre de Goez y el balón que se va al saque lateral avanza con todo el minotinto y ahora vendrá el saque lateral por parte de Gilson Rosales el de Bagre Antioquia recordemos paisano de Davidson Monsalve y Enel Monsalve amigo de la casa mi estimado Juan Diego Salazar si señor tiene varios hay varios paisanos en ese compromiso Juan así es mucha Polonia Paisa también tiene toda la razón bastantes paisas en cancha William Dávila la regaló Dávila lo comprometió Juan Pablo Nieto nuevamente sale en el fondo toca la pelota clara ahí para Gilson Rosales viene Kevin Pérez pita la falta el juez sentado de la contienda clarísima ahí ante un error de Ávila que tiene que acentuarse un poco más con la pelota J.J. López claro Juan obviamente también hay que tener en cuenta que es un partido que a pesar de todo Águilas es un rival ya con experiencia que esos jugadores pues los podemos ver jugadores que ya han estado por varios equipos y varios equipos de renombre y pues hay que entender también un poco el tema del nivel de un canterano que a medida que va pasando el tiempo va a tener mucho más seguridad de jugar en primera división así es Dávila que tiene que seguir recibiendo minutos y confiar en sí mismo mientras vemos las tres anotaciones del videotinto y oro 41-56 y por lo pronto estamos celebrando con victoria los 163 años del departamento del Tolima que suena la música Gerardo metámosle perrenque metámosle verraquera la transmisión porque está cumpliendo años lo que más quiero el departamento del Tolima 42-21 del complemento maneja la pelota 90 de Águila Dorada sale en el fondo con Jason Quiñones desde el primer cuarto ahí por el carril central va la pelota nuevamente para Guillermo Celis Celios que va de fuera hacia adentro intentando buscar va rápidamente el conjunto de Águila Dorada viene para Adrián Estacio Estacio que puede enganchar de fuera hacia adentro el ambidiestro jugador que tiene el recordemos de Águila Doradas ex Deportivo Pasto balón que le viene quedando rápidamente para Jailer Goez Goez que lo pone a correr ahí a Javier Mena Mena que manda al centro primero el cabezazo nuevamente de Juan Pablo Nieto viene Davila y ahí también Brian Gil primero el cierre la pelota nuevamente que le corresponde a Águila Doradas va nuevamente el cabezazo Juan José Mena que rechaza en el fondo viene Adel Estacio la coge en zona de remate a apoyar viene Brian Gil levanta la cabeza viene tocando rápidamente el conjunto de Águila Doradas viene de fuera hacia adentro levanta la cabeza nuevamente el jugador recordemos al servicio de Águila Doradas será Jesús Rivas nuevamente Adrián Estacio primero el cierre en el fondo le pegaba ahí una mano al jugador del cuadro Deportes el capitán de campo y me encanta me encanta lo de Cristian Trujillo que ya le pasó la cintilla capitana Juan Pablo Nieto Juan Di si, una mano clara de Cristian Trujillo estaba muy cerca el juez de la contienda si, tenía abierta la mano es justo digamos que pitara esa mano esa falta del árbitro central y bueno tiro libre peligroso a favor de Águila Doradas hay que armar bien la barrera y lo posible pensar en el contragolpe va Chaverra está ahí la atenta mirada de José Luis García de Tinterino recordemos de Águila Doradas le pega bien este muchacho Adrián Estacio perfil zurdo para el cobrador raro de juez viene Estacio Chaverra excelente muy buena la respuesta por parte de Juan Camilo Chaverra que atenace el esférico sin dar rebote Cota Cota López sí señor no solamente la atajada de Chaverra sino la manera en que le pega a este jugador me recuerda ¿sabe quién le pegaba así Juan? un ex jugador del Deportes de Lima argentino Rodrigo Marangoni sí señor una pegada bastante parecida sobre todo que la actitud que tiene el señor Juan Camilo Chaverra que ha tenido mucha más seguridad en el arco y lo hemos reflejado en esto una jugada de estas de un coro muy bien ejecutado puede pasar un empate justamente pero no la humanidad y la seguridad que tiene Juan Camilo Chaverra en el arco del Deportes de Lima ha sido un buen trabajo hecho por parte del equipo bello el espectáculo de luces saca a la gente de los celulares y empiezan a pedir la cuarta estrella atento con la 97 calzas sintéticas es tiempo para que aparte su cacha de fútbol 5 de fútbol 7 en Ibagué Gerardo rápidamente nos vamos con el tiempo de juego 45 minutos tiempo cumplido en el complemento Juan la pregunta es ¿Hasta cuándo vamos? señor 5 minutos más se van a jugar acá en el estadio presidente Murillo Toro y bueno aguantar estos 5 minutos Juan así es no queda de otra y atentos que se viene el marcador y el marcador que le indica a nombre de tapicería Molina lo mejor en tapizado de cuero y vinicuero para su vehículo lo saluda Freddy Molina Soler al 315-436-75-54 Whatsapp señoras y señores dos tiene mi Tolima tu Tolima nuestro Tolima el alma uno Águilas Doradas comenta como siempre J.J. López en Planeta Vino Tinto sí señora este Águilas es el que tiene la posición está encima del terreno del Deportes Tolima ya se está relajando el equipo de la ciudad de Ibagué en ese momento ataca Deportes Tolima viene Alex Castro el Paisita de Oro que retrotrae la acción pedía el pase largo ahí Brian Keeley no se lo dieron Junior Hernández viene Juan Pablo Nieto nuevamente el balón para Junior Hernández intenta encarar primero el cierre por parte de Guillermo Celis da continuidad después se trata de la contienda quiere que se juegue Steven Camargo va el balón nuevamente para Buletich Buletich el pase de pierna zurda en la mitad de la cancha ubica nuevamente un compañero es Jayler Goez Goez que levanta la cabeza primero el cierre por parte de Brian Keeley y la falta la falta para conjunto de Águila Toradas y empieza a correr el reloj y esperemos que el deporte de Tolima mantenga la ventaja Juan D señor Oro que ataca a Tolima viene Cristian Trujillo sale en el fondo nuevamente el balón para Gilson Rosales lo pone a correr ahí a Kevin Pérez va la pelota para Kevin Pérez no se le desborda levanta la cabeza viene de fuera de centro espera Dávila el pase ahí para Dávila puede pensar mejor la acción va para Alex Castro excelente pase que le metió Dávila Castro el remate al arco señoras y señores José Conteras que guarda la ventaja del balón que se va al tiro de esquina Juan Diego sí señor séptimo del partido tercero para Deportes Tolima gran contragolpe del cuadro y no tinto de oro que aprovecha los espacios gran pase de Dávila Alex Castro que se filtró muy bien por la izquierda totalmente solo creo que le faltó un poco más de potencia pero iba muy bien ubicado ese remate que tapó muy bien el venezolano José Contteras Tolima ahora que toca el balón y hace pasar los minutos Juan maneja la pelota del Deportes Tolima viene Dávila el balón para Gilson Rosales vamos llegando al tercer minuto en la edición levanta la cabeza Juan José Mera Mera que viene tocando en el fondo va la pelota nuevamente para Juan Camilo Chaverra Chaverra que va pase de pierna derecha nuevamente con Junior Hernández Hernández que levanta la cabeza el pase largo nuevamente el cierre por parte de Águila Toradas el balón que viene de fuera hacia adentro va nuevamente la posición por parte de Águila Toradas viene Ávalo lateral por derecha viene con Estacio en cancha de fuera de centro viene Alex Castro pasa la marca nuevamente con Ávalo intenta hacer el pase de revés primero el cierre por parte de Cristian Trujillo están los 11 del torima defendiendo propio campo 93 traducción 48 complemento Guillermo Celis el cierre por parte de Kevin Pérez baja la pelota Juan Pablo Nieto Nieto que puede poner a correr al jugador levanta la cabeza el pase perfecto para Gilson Rosales tiempo y espacio para que corra ahí el de Macri Antioquia la tira el largo primero el cierre por parte de Gilson Quiñones y la pelota que se va rápidamente al sector lateral Juan Dí señor lateral para el cuadro de Puerto Solima que busca eso no laterales faltas con tal de que pasen rápido los minutos último minuto para que lo celebre mi gente y aseguremos de una vez por toda la clasificación viene Dávila levanta la cabeza vamos a dar el pase pierna derecha excelente como el amarra el canterano viene para Juan Pablo Nieto se junta a los que saben va Juan Pablo toca la pelota cuarto minuto en el complemento de los cinco que dio Steven Camargo de Bogotá va Marlon Torres el barranquillero que viene tocando con el pereirano que es Juan Pablo Nieto Nieto que levanta la cabeza el pase profundo para William Dávila Dávila que puede distribuir juego se tiene fel canterano el balón para Jason Rosales Rosales mandando al centro la pelota para Alex Castro Castro que la baja en el área intenta hacer el caño primero el cierre por parte del jugador de Águilas Doradas y el balón que se va al tiro de esquina Juan Diego Salazar señor octavo del compromiso cuarto para Deportes Tolima se espera que transcurra el tiempo va Tolima manega la pelota viene Alex Castro estamos esperando lo que hay de elección el juez viene Kevin Pérez el balón atrás nuevamente para Junior Hernández Hernández que va de fuera centro la pide Dávila el pase para Alex se viene el tercero el balón para Dávila pega Dávila intenta hacer el caño primero el cierre muy bien el canterano va saliendo del fondo Guillermo Celis primero la presión por parte de Jason Rosales vuelve a recomponer ahí William Dávila Juan Pablo Nieto que toma la pelota pita la falta Steven Camargo será entonces cubre la pelota quieta para J.J. López pero atentos Steven Camargo que se lleva el pito de la boca señal de que el terreno dice que se cae el telón y la fiesta del fútbol en el estadio presidente Manuel Murió Toro 7 y 59 de la noche si había algo más para confirmar lo que tiene el deporte de Tolima era esto una victoria para que podamos decir feliz cumpleaños amado estado soberano del Tolima 2 a 1 ya con esto el deporte de Tolima reconfirma su presencia en los cuadrangulares semifinales del torneo apertura 20-24 como siempre un placer vamos rápidamente Gerardo Gaitán a la siguiente pausa comercial se despide por lo pronto su amigo y servidor Juan David vicepedador del gol suerte y pulso ya venimos a analizar el encuentro ¿Quieres un lugar para compartir con tus familiares y amigos? donde puedas hacer todos tus eventos familiares no lo pienses más ven a la 97 cancha sintética donde podrás recibir la mejor atención y jugar en el mejor ambiente de fútbol 5 y de fútbol 7 en Ibagué anímete y haz tu reserva de domingo a domingo de 10 de la mañana a 11 pm al número 329-879-1263 Recuerda que estamos ubicados sobre la avenida Ambalá número 97 129 contiguo al conjunto Hacienda Carril Subiendo pregunta por los descuentos de los domingos y de los horarios de 6 de la tarde a 10 pm entre semana ven y disfruta en la 97 canchas sintéticas ¿Cómo estás? Cría, ¿cómo estás? ¿Quieres vivir la experiencia del Hotel Escorial? Disfruta de las mejores habitaciones para tu familia y para tu pareja y los mejores espacios para tus eventos empresariales tenemos baños privados camas confortables y en especial la mejor atención personalizada con servicio de desayuno En tu reserva te incluimos parqueadero gratis Recuerda tenemos todos los protocolos de bioseguridad Encuéntranos en Ibagué por la calle 14 número 319 Barrio Centro Síguenos en Facebook y en Instagram como Hotel Escorial Ibagué No olvides hacer tus reservas al 320-384-6638 por WhatsApp y al 262-0321 Hotel Escorial el mejor lugar para su hospitalidad ¿Quieres un lugar para compartir con tus familiares y amigos? ¿Donde puedas hacer todos tus eventos familiares? No lo pienses más Ven a la 97 Canchas Sintéticas donde podrás recibir la mejor atención y jugar en el mejor ambiente de fútbol 5 y de fútbol 7 en Ibagué Anímete y haz tu reserva de domingo a domingo de 10 de la mañana a 11 pm al número 329-879-1263 WhatsApp Recuerda que estamos ubicados sobre la avenida Ambalá número 97-129 contiguo al conjunto Hacienda Carril Subiendo Pregunta por los descuentos de los domingos y de los horarios de 6 de la tarde a 10 pm entre semana Ven y disfruta en la 97 Canchas Sintéticas 8-02 de la noche Gran victoria al cuadro de Bordes Tolima para darle al departamento al estado soberano del Tolima un regalo en su cumpleaños número 163 recordemos 163 Por lo pronto el análisis se viene con JJ López y por supuesto que les habla su amigo y servidor Juan David el viceoperador del gol Juan Diego rápidamente sus reacciones a esta hora de la noche Bueno ya Juan Diego se fue para la sala de prensa J.G. López su análisis y con eso cerramos la transmisión Bueno Juan muy buen partido por parte del Deporte de Tolima muy buen juego por todos los muchachos el día de hoy la verdad en la parte delantera Carlos Barreiro estuvo bastante concentrado en lo que vimos casi un tiempo y medio completo por parte de este jugador juvenil que está en el Deporte de Tolima también el trabajo por parte de Eduardo Sosa que en minutos perdón tiempo y 20 minutos casi media hora del segundo tiempo fue interesante el trabajo de Eduardo Sosa como comentábamos que viene de menos a más lo ha hecho muy bien en reemplazo del señor Jason Guzmán que esperemos que tenga una muy buena pronta recuperación pero no podemos dejar a un lado ese trabajo que ha hecho el señor Eduardo Sosa el venezolano lo que comentábamos alguna vez en el programa Juan el cupo extranjero y el jugador extranjero está justamente en este equipo para demostrar eso el por qué un jugador internacional está por encima de un propio jugador colombiano tiene que mostrar el nivel que trae para mostrar en la ciudad de Ibagué qué más decir muy buen trabajo por parte la verdad el profe David González también esa decisión de adelantar a Junior Hernández como extremo lo hizo muy bien lo ha hecho muy bien el canterano en Deportes Tolima más minutos para el señor Dávila que se los merece con más minutos podemos tener un gran jugador en esta posición y Juan recordar el partido del día martes así es se viene entonces el día bueno tendremos el día lunes programa aquí es de estudios el martes transmisión el jueves programa y el viernes nuevamente transmisión con el favor de Dios gracias a todos los que están en la sintonía a través de nuestras redes sociales 8.05 de la noche Jota no se nos queda nada más cierto no bueno la figura del partido la verdad para mí se lo lleva el señor Barreiro Barreira perdón Barreiro sí y un digamos que un podio destacado para el señor Eduardo Sosa pero bueno señoras y señores recordemos el martes jugamos con Envigado el jueves tenemos programa y el día domingo a las 8 y media de la noche qué hermoso horario para ver Deportes Tolima Patriotas en el estadio Presidente Murillo Toro señoras y señores se viene el clásico Valle Cojano por lo pronto cerramos nosotros nuestra transmisión Gerardo aquí están un placer Paola Marín Patrick y Frank y por supuesto a todos los chicos que están en la sintonía a través de nuestras redes sociales suerte y pulso gracias a todos y sigan disfrutando del fútbol la Mecur Medicina para el alma Gracias